¡Suscríbete al canal! No somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos pocos, no somos pocos, no somos pocos, no somos pocos Cosas que tenemos que terminar de cerrar, entre las cuestiones de los invitados, información y todo eso Es un programa en vivo, siempre tiene cosas para sumar como cosas para ir mejorando Como vos dijiste, ya me parece que no puedo repetir lo que dije las semanas pasadas Hablando de que empieza a correr el boxeo Me parece que ya estamos empezando a disfrutar de veladas interesantes A nivel nacional como internacional Y bueno, lo que se vivió el viernes en la Federación Argentina de Boxeo Con la presentación de la franquicia argentina de Los Condors Y después también la velada profesional donde Jonathan Gastón ganó Creo que un poco de eso, lo que sucedió a nivel internacional que va a contar también Ariel Después novedades que tiene Lucía Tenemos muchísima información, muchísimas cosas Y bueno, le avisamos a la gente que seguramente nos está siguiendo por internet Que si tienen alguna dificultad al escucharnos, estamos tratando de solucionar ese problema Ahí está, para todo aquel Así que estamos tratando de solucionarlo, como bien dijo el Capitán A mi derecha tengo al señor que estuvo en la FAP Con el laborioso, pero ya lo vamos a estar presentando Lo tengo a mi amigo Gastón Jerge Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Melissa y a todos los que nos están escuchando Como dijiste vos, Meli, estuvimos el pasado viernes en la Federación Argentina de Boxeo Donde estuvo la primera fecha para los Condors en la World Series Boxing Donde estuvimos presentes con el demonio Ariel Rodríguez y Fabián Echudo Iglesias Una muy interesante velada de boxeo Donde bueno, por suerte los Condors pudieron sumar su primer poroto, por así decirlo Fue una presentación bastante pareja ante los caciques de Venezuela Bastante gente hubo en la Federación Argentina de Boxeo Ya lo vamos a estar repasando de minutos nada más También estuvo la pelea de Jonathan Gastón que volvió a conseguir un triunfo Su primera defensa de su cinturón Y bueno, como siempre el boxeo empieza a tomar su ritmo Me parece que este fue el fin de semana más movidito de lo que va de este 2016 Así que estamos con la mejor información como siempre En estas dos horas a lo largo del programa Y aprovecho para felicitar también y por la conducción Muchísimas gracias Gastón Y seguimos con la presentación de mis compañeros Tenemos acá a la representante femenina Mi otra representante A Lucía Pérez, nuestra boxeadora ¿Cómo te va Lucía? Buenas noches Buenas noches Meli Muy buenas noches a todos acá en el estudio A la gente que nos está escuchando Bueno, yo también estuve presente en la Federación Pero como espectadora apoyando y alentando ahí a mis compañeros Una federación con mucha gente Que sorprendió porque en las últimas presentaciones del año pasado De los fondos había muy poca gente Así que, que bueno Se quedaron con la victoria Ya estarán hablando los chicos que estuvieron ahí trabajando Pero me gustó Dentro de todo me gustó lo que vi Así que, que bueno, te dejo que continúes Muchas gracias Lucía Ya vamos a estar contando toda la condición en la FAP Y lo tenemos acá al señor que ya está sentadito ahí Programando todo, preparando todo lo internacional El señor Ariel Rodríguez ¿Cómo te va Ari? Buenas noches ¿Cómo te va Meli? Muy buenas noches Bueno, sumándome al saludo general para la mesa Para los chicos de la mesa Y obviamente para toda la gente que está del otro lado de la casa Avisarles, como bien decía Gustavo Y sumarnos a informar a la gente que recién se suma A escuchar el programa Que contamos con alguna dificultad con nuestra transmisión A través de internet Pero que ya estamos trabajando Y en los próximos minutos va a estar establecida con normalidad Y que bueno, obviamente también comentarles Que estuvimos el pasado fin de semana El día viernes En la Federación de Vox Cubriendo todo lo que aconteció en esta fecha número 2 De la World Series Vox Que estuvo, que en esta oportunidad Tuvo la presentación de los cóndares de Argentina Frente a los caciques de Venezuela Donde hubo, a la hora de poner las cosas sobre la balanza Un poco mejor, una inclinación favorable para el lado de los cóndares Pero bueno, también dejó muchísimas cosas que mejorar Donde también tuvimos la presentación De boxeadores argentinos en el exterior Donde tenemos también para hablar a lo largo de estas dos horas de programa Todo lo que aconteció en el mundo del boxeo En cuanto a lo que respecta al internacional Y obviamente también lo que se viene En las primeras planas del boxeo internacional Así que bueno, vamos a dar paso a nuestros compañeros Obviamente a dejar de tanto preámbulo Para empezar a desandar este camino De estas dos horas boxísticas que tenemos por delante Y obviamente decirle a la gente, como todos los lunes Que suba el volumen a la radio Que se acerque, que se agarre a la silla Y que se prepare, que se viene una tormenta de boxeo Impresionante Impresionante, Ari Y seguimos acá a mi izquierda Que ya entró ¿Este peinado o qué es peinado? Cada día está peor ese peinado Me parece que necesitamos urgentemente Una peluquería, ¿no? Sí, la policía tiene que volver, Fabi La policía Había habido el laborezo que también estuvo el viernes por la noche En la Federación Argentina de Box La tenemos a Fabián El Chuco y Iglesias Hola Fabi, buenas noches Buenas noches, Melisa Un saludo a la mesa A vos y al resto del equipo Sí, estuvimos el viernes en la Federación de Box Una, como dijo Lucía Una Federación de Box bastante colmada Con el tema de los cóndores Y bueno, nada Después vamos a estar presentando y hablando sobre el tema de ese Ahí está Lo tenemos acá, el señor que vino de Italia Señor Fernández Estuvo acá Que llegó Pensé que iba a tirar camisa nueva Acá sí, es obligatorio, ¿no? El sector certificado No, 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 está, está, permíteme, con un descancito de Fercha Nos vino bien a todos Eh, sí, recorrido a Italia Yo les voy a contar ¿Te contamos a la gente? Sí, ¿cuál tenemos? Yo les voy a contar Recorrido a Italia Comió pastas Comió pizzas Comió hamburguesas Lo mismo que hice yo en mi casa Con mi pastas Con mi hamburguesas Con mi pizzas Está bien Todos pasamos por Italia entonces Todos Ya va a estar contando alguna anécdota, tiene que contar Eh, nada, nada El señor Fernando No voy a decir nada No voy a decir nada Te voy a nombrar el señor Fernando El Tano Ayuso Fer, bienvenido nuevamente Muchas gracias Meli Y bueno, gracias por la previa que me hizo Gustavo recién Eh, bueno, más allá de haber comido pasta, pizza y bueno Burguesas Burguesas también Anduve por los penales de Venecia Que la verdad que me han rechazado Crack, crack, crack El 79 para adelante Estuve, bueno, cambiando un poquito Al fútbol estuve en el, en el Estadio San Siro En Milán Eh, viendo las instalaciones En la Universidad de Venecia Parecido, en Milán Saludos a la gente de Venecia Saludos No, muy bien la gente de Venecia Fue, fue un lindo viaje Una de las semanas que, la verdad que la pasé muy, muy bien Estuve a disfrutar mucho, mucho, mucho Italia Bueno, me encantó Me quedé, me quedé maravillado Todo bien hasta ahí Fercho Durante el día A la gente lo que le importa es la night ¡Halo! ¿Qué pasa? ¡Halo el night! ¡Halo el night! A los boxeadores también le importa, eh Porque mire que se hizo famoso Sí, sí Muchos boxeadores quieren saber sobre esto Hay un boxeador que tiene en sus manos un regalo para usted también Interesados en su cuenta corriente también No, no, no voy a dar esos detalles de... Ya vamos a estar hablando, Bayo Sop Ya vamos a estar hablando Lo tenemos... Encima lo llaman por teléfono Parece que... O lo borraron Lo llaman por teléfono Se tiene que ir... A usted lo solicita el señor Bueno, entonces me tengo que ir Chao Chao, hasta luego Voy a penalizar Voy a penalizar Bueno, tenemos dos ausentes con aviso Ya vamos a estar escuchando al señor Rodolfo Ernesto Lercher El Lercher que nos está escuchando Que le mandamos un beso que esta semana tuvo una intervención quirúrgica, salió todo bien Obviamente, estamos muy contentos de que Rodolfo haya salido todavía en la operación Y bueno, siempre de acá del equipo Cerro del Rino apoyándolo y dando toda nuestra fuerza para que salga afuera de este difícil momento pero siempre con el impulso de la emoción Ahí está, le mandamos un saludo y al señor Lucas Dottro que es nuestro futuro operador que se fue de viaje Sí, se fue de vacaciones a la provincia de Mendoza, una provincia muy linda Nos enteramos realmente hoy a la mañana Hoy a la mañana Me escuché conmigo y me voy a Mendoza Así que bueno Un saludo Un saludo gigante para Lucas que bien merecida tiene las vacaciones Y que lo esperamos para la vuelta como todas las bolitas que seguramente lo deben estar esperando y mandándole mensajes constantemente en las redes sociales Pero nuestro operador titular es el señor Gabriel Salvucci ¿Tiene saludito hoy Gabriel Salvucci? No, no tiene saludo, bueno Un mala onda lo dijo Ay, ay, no tengo Ay, hay hambre No tengo nada en salud Menos onda que flequillo de China, muchacho Agradecemos a Gaby Salvucci que nos banca cada lunes ¿Y qué te parece Negra si presentamos los medios para que la gente se pueda comunicar? Bueno Mary, te cuento que le cuento a la gente que nos puede seguir en nuestra fanpage www.facebook.com barra cerca del ring Y si no, también en Boxeadas Argentinas Oficial Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter Arroba cerca del ring En Youtube cerca del ring Nos pueden escuchar por internet en www.clasefm.com.ar O se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas al 5435-9119 O al 5435-9120 Perfecto Lu Y tenemos para que no se nos ponga por otro día Y se nos va a pasar en el audio, ¿no? Si, nos estuvo realmente, como decirlo, apretando Apretando para que pasemos el audio de él Así que lo tenemos, lo tenemos al señor, a nuestro compañero, a Rudy Que nos dejó un saludo, a ver Buenas noches amigos, colegas y oyentes de cerca del ring Soy Rudolf, periodista de este programa Dejándoles un saludo para el programa del día de hoy Y que tengan una excelente visión Que se luzcan como lo hacen todos los lunes Con los invitados a las entrevistas Y dando la información del boxeo nacional, internacional Amateur, profesional, femenino y masculino Les cuento que me estoy recuperando bien Que tengo que hacer ciertas rutinas Que me dejan fuera del programa de esta noche Ojalá que para el próximo lunes pueda estar, aunque sea, un rato en el estudio Un fuerte abrazo, muy cerca del ring Desde Belgrano, Rudolf Ahí pasaba el saludo, le mandamos un saludito y gracias por acordarse El señor, nuestro compañero Rudy Y bueno, vamos a ir pasando lo acontecido Gastón, Iar y Fabi que estuvieron en las instalaciones de la Federación Argentina de Boxes Que se presentó, el seleccionó masculino a los Cóndors Los pasiques de Venezuela Y después hubo una pelea de Jonathan Gastón con Luke Noor Exactamente, Melissa, vamos a recordarles a la gente De que si bien esto correspondía a la segunda fecha de la World Series Boxing Para los argentinos era la primera presentación Dado de que el combate que se iba a realizar ante Rusia Ante el dominado local de Rusia se había suspendido Así que esta fue la primera presentación para la franquicia argentina para los Cóndors La cual se desarrolló este pasado viernes en la Federación Argentina de Boxes La cual lució bastante repleta de gente Muchísima gente fue a ver a los cóndors Que realmente lo que fue la pelea de Jonathan Gastón Que luego lo vamos a estar hablando Pero creo que coincidimos todos los que estuvimos ahí Los que lo vimos por tele Me parece que estuvo un poco desorientada esa pelea Un poco de más, por decirlo así Yo creo que una pelea de título Como la que es la de Jonathan Gastón Defendiendo por primera vez su corona Merecía un poco más de... Otro marco Otro marco Necesitaba otro marco Y además no estar enmarcada dentro del ámbito De una pelada prácticamente amateur Donde se presentaron los cóndores Frente a los caciques de Venezuela Donde hubo una noche atractiva Pero yo creo que no le hace bien al boxeo Y no le hace bien al pugil que se sube al cuadrilátero Ver un estadio semivacío Porque recordemos que la pelea de Jonathan Gastón Fue alrededor de las doce y media O una de la mañana Y que bueno, mucha gente Al otro día trabaja Era el sábado No solo eso Mucha gente que fue a ver a los chicos Exactamente La gran mayoría Exactamente Que fue Era la familia O porque No sé El otro día trabaja Se iba Y hacerlo pelear A un boxeador Que es campeón latino En un estadio semivacío Y la verdad que Que para mí es una falta de respeto Para el boxeador Es una falta de respeto De la organización Así que bueno Algo para tener en cuenta Me parece que En esto que están comentando los dos Nos tendríamos que poner en detalle Y también ponernos a trabajar nosotros En algo Me parece que si le pregunto a ustedes Y entro en la pregunta Y no lo sé Que si está en el contrato esto Porque cada vez que pelean los cóndores A nivel nacional Después hay una pelea profesional de fondo Yo supongo que debe haber un contrato Que esto se haga así ¿De dónde será el contrato? Yo Yo saqué una Justamente Exactamente A eso iba a ir El otro día hablando con Fabi Con Gastón Sacaba la misma conclusión ¿Cuánto le puede vender a la televisión En cuanto a sponsor Una velada solamente de los cóndores? No sé No sé ¿Y una pelea por título? El atrayente La pelea del título Para la gente que está en la casa Comenzamos que tampoco Van a ser siempre en la federación Las peleas No, no, no Pero hubo peleas en otras provincias Y sucedió lo mismo Siempre de fondo Hubo una pelea profesional Ahora ¿Cuánto es redactual Para el boxeador esto? Porque la pelea de Jonathan Gastón El mismo Hasta el compromiso A nivel económico A nivel económico Es lo mismo No le cambia Y a nivel compromiso De Jonathan Gastón El mismo Después vamos a estar Escuchando la nota Que le hizo a Ariel En los vestuarios Perdía protagonismo El mismo Nos aseguró Que no llegó preparado De la misma manera Como hubiera sido Quizás una velada De mayor trascendencia Queda totalmente Opacada su pelea Porque la mayoría De los diarios Si hay que titular primero Salen los cóndores Y después sale la pelea De Jonathan Gastón Sin lugar a dudas Que siempre Gastón Disculpame Siempre destacamos lo mismo Con el tema De las peleas profesionales En la federación Ya hace tiempo Venimos destacando esto No sé De qué lado Sigue la televisión Como dice Ariel O qué es lo que llega A esto Es que fue muy notorio Que la gente Había ido a ver A los cóndores O sea Terminó la última pelea De Kevin Espíndola Y se vació La federación O sea Se pararon Y se fue Más de la mitad De la gente La gente Pregunto Lucía también estuvo Pregunto Porque en la tele Yo lo vi en la tele Y no lo percibí Había alguna bandera De aguante Jonathan Gastón No El rincón Algún detalle Que digan Bueno Hubo un montón de gente Que no fue a ver a él No Era el rincón de él Que se lo quedó a ver Y los gritos Venían de ese sector Nada más que eso Tenemos hoy El nombre de Jonathan Gastón Que nos pasó En casi todas las veladas Casi todas las veladas Yo no quiero equivocar Si nos fue En Bariloche En San Luis En distintas provincias Pasó lo mismo Por eso digo Que tan reditual Le va a ser Para los boxeadores Pelear después de los cóndores Y hay que ver Si está bien Está firmado Está por el tema Contrato Pero qué bolsidad Va a querer firmar Contrato Para eso Pero económicamente Yo no creo que le cambien Ni le modifiquen El tema es la motivación Si Es que realmente Se lo notó Jonathan Gastón Que no fue su mejor presentación Quizás Algunos le van a pegar bastante Pero me parece Que también el contexto Ayudado Porque la presentación De Jonathan Gastón No fuera de las mejores Fue totalmente De compromiso Ante una federación Argentina de box Muy pobre En lo que es La cuestión de clima Se fue La gran mayoría De la gente Se fue La gente que se quedó Se quedó Verla de compromiso Básicamente Hasta me animaría A decir que el periodismo Mismo Gran parte del periodismo Si escribieron sobre la nota Hay muchos que no la vieron Totalmente no la vieron Y no se le prestó atención Aparecía a veces Hasta una de esas veladas Esas peleas Como en comunicaciones De la Liga Matador Que ya son De las últimas Que ya queda solamente La gente que va barriendo Y los familiares Bueno Digo esa sensación Sinceramente Es una lástima Porque es una pelea La primera defensa De Jonathan Gastón Es una pelea Que seguramente Para su vida Por ser su primera defensa La va a recordar Pero sinceramente Creo que ninguno De nosotros Va a recordar esta pelea Como la gran pelea Ya no te gastó En lo personal Pienso que No se tendrían que mezclar Las cosas Pero en este caso En este caso Que los Cóndores Son un representativo Una franquicia Como lo quieran llamar Un combinado De la selección argentina Como lo quieran llamar Me parece que no lo tendrían Que mezclar Con un combate A nivel profesional Distinto es A veces Cuando se hace una velada Que empieza con combates Amato Y termina con combates Profesionales Pero no es un representativo Es algo tan distinto Tan cortante Una cosa a la otra Hasta cuando se terminó Repito que lo estaba viendo Por la tele Fue muy cortante La transmisión Es como que Como que se hubiera arrancado Otro programa Fue diferenciar mucho Y la televisión Que no viene ayudando A los boxeadores Lo dijeron Entra Gastón Y la gente se va Lo dijeron De una manera Que parecía que Si No te Lo que dijo No te lo que dijo ¿Qué es el problema Jonathan Castro? Cualquier boxeador Que hubiera puesto De fondo Mismo Como lo dijiste vos Hasta la transmisión El tema de las luces El tema de la musicalización El tema del clima Todo eso se perdió Con la pelea Y estoy seguro Que mientras estaban Piliando los cóndores Ustedes estaban Un corralito Y después cuando Pilió Y no estaba No teníamos A nadie Podían estar Y hacer lo que quisieran Exacto Si bien era la pelea De fondo No era el atractivo Principal Claramente La estrella De esa velada Sin lugar a dudas Era la presentación De Más allá de los cóndores La presentación De Alberto Palmeta Me parece Que era La figura Y que la gran mayoría Fue Y se notó En el clima Otra cosa Para no dejar de lado Que también está bueno Que la gente lo sepa Más allá de la La buena predisposición De la gente de prensa De la Federación de Vox La gente de prensa De los cóndores Y demás Es la complicación Que tuvimos el día viernes Para trabajar Por el sector Donde está ubicado Más allá de que Bueno Hubo buena onda De las partes Tanto de la Mea Pelequia Como de la gente De la organización Que bueno Nos dieron Algunas Posibilidades Como en caso Excepcional Pero bueno No estuvo bien organizado Desde la parte periodística Para poder trabajar Aún así Hicimos lo mejor Y que creo que Se debería rever A la hora de Organizar una nueva Velada En la Federación de Vox Por una Fecha de la World Series Vox Así es Ari Y bueno Y que otras ocasiones No ha pasado Pero bueno Mezclar también las dos cosas Ya sería Un tema A ver Contando Yendo un poquito Con el tema De los Cóndores La primera pelea Y la más polémica Sin lugar Sin lugar a dudas De la noche Fue la presentación En los 52 kilogramos La primera pelea La de Cristian Rueda Quien peleó Ante Joel Finoll Es una pelea Es una pelea Que despertó Dos realidades Muchos lo vieron Perdedor Al representante Argentino Gran parte Hasta el mismo En las redes sociales Declaró De que no se sintió Ganador del combate Viéndolo yo Desde ahí No coincido Con la gran mayoría Que dice que Cristian Rueda No ganó Me parece que Ahí logró una diferencia Ante Joel Finoll Aparte siempre Hay que tener en cuenta No hay que perderlo De que Rueda venía De 11 meses Sin boxear Que le tocó Debutar De abrir la serie Luego de lo que había sido El año 2015 De los Conor Donde fueron totalmente Vapuleados Por la prensa local Y me parece que No es algo Para perderlo de vista Fue quien le tocó Plantar bandera Ante una federación Argentina Que en ese momento Estaba totalmente colmada Y me parece Que Cristian Hizo una buena presentación Obviamente siempre Quedan cosas En el tintero Para mejorar Quizás el tema De agrandarse En ciertos momentos Como lo hemos declarado Lo ha declarado Él y lo hemos hablado Son algunos factores Que lo siguen afectando Me parece que El tema de asegurar Las peleas De quizás No sobrarlas tanto Y de no No hacer agua A veces En algunos episodios Porque Joel Finoll Es un gran boxeador De muchísima experiencia Internacional Que bueno Si bien no tuvo su gran noche Le presentó Un duro combate A Cristian Roda Que obviamente Seguro que en esta mesa Mismo vamos a discernir Pero para mí Cristian Roda Se llevó a la pelea No por mucho Por muy poco Pero creo que Con lo justo Y fue un buen debut Para Cristian Roda Luego de 11 meses sin boxear Tuvimos la posibilidad De estar hablando con él Así que lo escuchamos A Cristian Roda Estamos para hacer Garrín con Cristian Roda Que le tocó Estrenar esta serie De la bolsa En el boxe Bueno Cristian Más que importante Fue tu victoria Si fue muy importante Porque yo había perdido Con él Hace 11 meses atrás Y estaba pasando Muy mal momento personal Y me trajo bajones Desde que 11 meses Volvía a pelear ahora Este fue mi Probablemente mi regreso Y trae sabor De victoria triple Porque pude superar Lo que es Los nervios Esa inseguridad Que venía traslado Por series anteriores Así que muy contento Por la victoria Se te notó muy seguro Arriba del ring Con Fabián Algo que habíamos destacado Era la larga inactividad Que habías tenido Sin embargo arriba No se notó Se te notó muy seguro Tu boxeo A veces hasta Teniendo tus clásicos armagues O a veces Esas clásicas figuras Pero sobre todo Un buen boxeo No, hoy creo que Si creo que falta Porque estuve 11 meses En actividad Y estrené 20 días Para esta pelea Y creo que falta Pero si pude Demostrar lo que soy Y de acá para adelante vamos Y no vamos acá para atrás De acá para arriba Podemos mejorar Pero será de acá para adelante ¿Qué podés destacar De tu pelea? Que hoy estuve tranquilo Y que no manule Como peleas anteriores Que me ha pasado He estado en el grupo De psicología deportiva Y me ha sido mucho eso Y hoy pude desplazarme Tranquilamente Como si fuera Al patio de mi casa Fue el máximo rival Tuyo, ¿no? La cabeza Sí, mi máximo rival La cabeza Igual el rival También era muy importante Porque es un medallista Panamericano Toronto Mejor del continental Tiene larga trayectoria Así que por eso La victoria fue un triple Hoy fue dura Imagina que esta victoria Ahora es una liciente Para lo que viene ¿No? Para la próxima serie Que le toquen a los todos Y obviamente para vos Y tu carrera Que tenés una vuelta Con victoria Y con un buen museo Esta pelea Esta pelea Va a marcar Un antes y un después Y de acá vamos para adelante Como ya te lo dije De acá vamos para arriba Haciendo un resumen De lo que fuera La jornada de los cóndor Que podés decir Tanto de vos Y de tus compañeros Y la importante victoria Que tuvieron Y mi compañero Lo que puedo destacar Que son pibes jóvenes Como Kevin Espíndola Tiene 19 años Se nota que es un chico Todavía arriba del Riff Y a algunos Le faltó trabajo Como Brian Núñez Que entrenó solamente Una semana Antes de la pelea Lo llamaron Y lo que falta Más experiencia Nosotros estamos De ventaja Con la experiencia De afuera Cuando ellos llegan Acá con 200 peleas Nosotros llegamos Con 20 Con 25 Entonces tenemos Que hacernos A contraviento Así que eso Lo que destacó En la pelea ¿Vos lo dijiste Entonces? El objetivo Ahora es Río Sí, obviamente El objetivo Es siempre apuntar A lo más alto Pero tenemos Que ver eso Está Fer ahí Así que tenemos Que ir al puesto Con Fer Y una dedicación En particular Obviamente para Leila Que siempre te apoya Para toda tu familia Claro Para mi mujer Leila Castillo Para mi detero Valde Falcón Para mi Sparling Que fue Lucas Jiménez Y para la gente Más que nada Para la gente Que nos apoya siempre Así que nada Muchas gracias Felicidades Y a seguir Con esta Con esta Sonracha Víctor Muchas gracias A ustedes Ahí pasaba Cristian Roda Y ahí ya nos poníamos Gastón 1 a 0 Pero nos venía La segunda La segunda presentación Donde estuvo En manos de Brian Núñez Que se enfrentó A Luz Cabrera Así es Brian Núñez Un representante En la categoría 60 kilogramos Que no la tenía Para nada fácil Lo hablamos Anteriormente De que El día martes Él recién había llegado Desde Mendoza De su Mendoza natal Acá a Buenos Aires Para practicar Realmente tuvo Muy poco tiempo De entrenamiento Se notó Arriba del ring Además ante un rival De muchísima experiencia Como lo es Luis Cabrera Y creo yo Seguramente vos También lo viste Desde tu lugar De que fue Ampliamente superado No hay demasiadas cosas Para agregar A lo que dijiste vos Fue una pelea Al verla Bastante clara Esas derrotas Que no te podés quejar Que se va dando Que se va dando En el transcurso De la pelea Se fue dando La derrota El detalle Que vos marcás Del poco entrenamiento Con sus compañeros Yo no sé Si es el tema En este caso No sé No sé Habría que verlo Porque puede ser Un detalle Que les juega Muy en contra De no estar Con sus entrenadores La cabeza Del viaje Lo que vos quieras Pero también Fue hacer su boxedo Y comparto Lo que vos dijiste Estabas hablando Conmigo antes de esto Muchos no escuchaban Tampoco su rincón Tampoco llegaron Las indicaciones Muy claras Así que se le fue Se le fue el combate Si, era una Una pelea La cual uno podía llegar A esperar De que ese punto Quedara para Venezuela ¿No, Lu? Si Se lo vio perder Para mí claramente Todos los rounds A Brian Núñez También ahí Cristian Roda Remarcaba recién Que llegó Solo unos días Antes de la pelea No sé cuál fue el problema Porque en un momento Iba a pelear Ignacio Perrín En otro momento Iba a pelear Alexis Torres Desconozco Qué pasó Para que lo tengan Que llamar Yo creo que Como dice Gustavo recién Yo creo que sí En realidad Te juegan contra Porque tal vez Uno no viene No viene entrenando De la mejor manera O capaz Está parado Y vamos a ser Realistas Por el tema plata Capaz que acepta La pelea Si Y Cristian Roda Es una de las personas Con la que hablamos Lo hablamos muchas veces Con Leila A él Si no estoy equivocado Le habían sacado La beca Él lo dijo Que no tenía Para comer Hasta hace unas semanas Atrás Y es un tema Muy difícil A vos Te están ofreciendo Dinero Por hacer lo que A vos te gusta Una presentación Televisiva Con una de las cadenas Palmeta Sin lugar a dos La presentación La presentación más importante Hay que decir Además es emocionante Para el público Sí Fue un combate intenso Un combate en el que Jugaba lo anímico Sí Jugaba lo anímico Había Había una especie De clásico Ahí con el venezolano Ya venían De tres combates Entre sí Había una pica personal Por el tema De Digamos De la Podríamos decirlo El estilo boxístico Cada uno Palmeta creía Que el venezolano Era un boxeador Que lo subestimaba Un boxeador Que lo sobraba Que bueno En cierto momento También se sintió ofendido Por eso Y arengaba a la gente A gritar Y a cantar Y bueno Como que eso También lo llevaba Y lo ayudó A jugar a favor En cierta medida Para empujar Al venezolano Que así todo Y disintiendo también Con lo que ya vamos A escuchar En un ratito nada más Y que dijo Palmeta Que el boxeador No estaba a punto Así todo El venezolano Hizo una gran pelea Para mí Sí, yo comparto La mejor pelea De la noche Lo que dijiste vos Gastón Es verdad Fue la más esperada Concuerdo con Sofía O con Lucía Sofía De verdad Es un joven Sí, ya estoy mareado Hoy estoy mareado Saluda Sofía Hoy de pasar Como decía Lu El tema de la gente Yo creo que mucha gente Favore esa pelea Un duelo Se está haciendo algo Cuando ya viene A estos niveles Que son internacionales Tres duelos Me parece que es demasiado Para no vivirlo Como un clásico Y estuvo muy bueno Para mí brilló Palmeta Porque si un boxeador Puede lograr Dar muchísimas cosas Y en el momento Que fue el cuarto round Cuando Palmeta Para mí estaba ahogado Para mí estaba cansado Por el esfuerzo físico Hizo un round estratégico Perfecto Perfecto Donde trató de cuidarse Trató de hacerlo Amarrar Hacer lo que se equivoque Al venezolano Que ahí lo sacó psicológicamente Y ganó el combate Yo creo que en ese asalto Que fue Por ahí el asalto Que menos tenía Restos físicos Palmeta Fue el que más Demostró la capacidad Como boxeador El estilo que tiene Y se llevó el combate Un combate que lo tuvo Muy bien ganado Y como dijo Ariel Ante un rival difícil Me parece que ahí también Es donde empieza a pesar La experiencia que tiene Palmeta como boxeador Sabemos de que Gran parte Por no decir todo Salvo Palmeta De los chicos Que se presentaron El pasado viernes No tienen la experiencia Internacional Que tienen mismos Sus rivales Como Palmeta Y me parece que ahí Quedó muy claro Más allá de que Está ahogado psicológicamente Con algunos que otros Herramientas Que tiene Palmeta En su boxeo Lo supo sacar Y bueno Se terminó llevando Una gran victoria Que casi que Le dio el quiebre A la serie Para que Argentina Terminara quedándose Con la victoria Y Alberto Palmeta Quien tuvo la oportunidad También Gastón De hablar con nosotros Así que Lo escuchamos Estamos con Alberto Palmeta Este, demostré Que fuiste El mejor Que tu rival Tercer de la vencida No se cumplió Gracias a la Argentina Vamos a ser sinceros Si me quedó Alguna duda Si me quedó Alguna duda Cuando gané Acá de Argentina Cuando gané Venezuela Ya me quedó En duda Y ahora Ya está Yo respeto A los rivales Pero Que entrene más Que no sé yo Beto Ganaste todos los asaltos Te sentiste ganador Siempre ¿Compartís la tarjeta? Sentí Me sentí superior ¿Por qué no lo creo Que perdí uno? ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? El cuarto El tercero ¿Ahí tuviste un cambio De aire ahí? Pero después Puse los huevos De ahí que ponerlos Puso esa energía Que te lleva para adelante Como un león Y lo último Real lo cerré bien ¿Y lo querías sacar antes? ¿Lo querías sacar A un buscante en lo que O un buscante siempre Saca Fui lindo Porque Fui lindo Porque metí manos abajo Que hace mucho No metía Y la sintió La sintió Realmente la sintió Un trismo muy bajo No lo puedo venir A pelear conmigo Cancelo O sea Eso es lo que a mí me molesta Y por eso siempre Que el primero con él Quiero ganar Porque son los bancos Los boxeadores soberbios Ni que les merecen a vosotros Todo lo que hizo ahí en el ring Actitudes de soberbio De sobrar al otro No va Ustedes me ponen filtros Y yo abren nada Del público Para que grite Eso es parte del folclor Eso es algo lindo En ningún momento De falta de respeto ¿Por qué te estacionaste? Perdón ¿Por qué te estacionaste en las cuerdas Generalmente en el cuarto salto? ¿Fue por un tema de aire? Me sentía cómodo Me parece que no me equivoco Acá No, no, todo lindo Felicidades ¿Desde lo físico ¿Cómo te sentiste? No, falta trabajar Falta encontrar Yo tengo un boxeo Que no es soberbia de nada Pero yo hice un boxeo Para marcar una intensidad Una velocidad Que la tengo que existir Y todavía no lo puedo encontrar Y ya no lo voy a encontrar En el tercero Tuviste un bajón Repuntaste Y te llevaste la pelea Por completo Sí, sí, vale, vale ¿Cómo lo viste? En la tercera pelea Con el venezolano ¿Cómo lo notaste Con respecto a las otras dos? Más confiado Me parece que dominé Muy bien el tiempo Y la distancia Contra un rival De mucha jerarquía El hecho de acostarme Sobre la cuerda Esquivar Y contragolpear Y que entre en golpes netos Eso habla de que las cosas Se hicieron bien Lo yo No hay que fijarse Quien está dominando el río O quien está en la cuerda Hay que fijarse Quien tiene las cosas claras Cuando ejecuta el cine ¿Desde la caminata Y lo físico Desde el primer raón Lo llevaste para adelante? Sí, sí No, no tenía cabeza Para pelar Tiene una La soberbia Lo supera Y ahora más ¿Qué se viene Para Alberto Panmeta? Tiene una clasificación De una Juegos Olímpicos Eso es lo que quiero ¿Y a los cóndores Como los de acá En la serie mundial Tenía en cuenta Que recién mandó fecha No, mirá ¿Qué te puedo decir? El equipo no estaba pensado No te puedo decir No te puedo mentir tampoco El equipo se está formando Hoy estoy muy feliz Porque ganó ruedas Se merece Es un boxeador Que muchas veces Siente contenido No puede explotar Y hoy Fue él Hoy se liberó Y se ganó el triunfo El broche duro De este semestre Son los Juegos Olímpicos Sí, eso es lo que más decimos Eso es lo que más decimos Bueno, la gente cerca de RIM Pretende tenerte Dentro de muy poquito En el estudio Ah, yo estoy Donde ustedes me digan Yo no tengo problema Estoy abierto a hablar Siempre con ustedes Con el que sea Y les agradezco mucho Por la buena onda Muchísimas gracias Ahí pasaba Alberto Palmetta El Capitán de los Honduras Y nos poníamos de nuevo arriba Pero llegaba la cuarta pelea Con la presentación De Sergio Levistano Sí, antes que nada Darle mi apoyo A mi compañero mío Oriel Rodríguez Que sufrió una total Falta de códigos periodísticos Disculpame, Gas Ahí estuvo Si la gente nos está escuchando Hubo un silencio Que no fue Un cruce Un cruce con un colega No fue el problema de nuestro compañero Que no habló Contanos Un cruce con un colega Que bueno, evidentemente El muchacho todavía O es muy nuevito en esto O realmente es un falto de respeto Pero bueno, ya creo que después De la explicación y argumentación Que le di con respecto A cómo se debe trabajar en el ambiente El muchacho Creo que habrá entendido Por lo menos No tratará de hacer un acto De irreverencia Como lo realizó Ahí está Y bueno, después de la pelea de Palmeta Gastón El seleccionado venezolano Se quería retirar Porque decía que era un robo Exactamente Hubo bastantes problemas Con el tema del rincón venezolano El cual acusó De que la pelea de Palmeta Había sido un robo De que la victoria había sido Para justamente Gabriel Maestre Sin lugar a dudas Creo que todos coincidimos Que la pelea de Palmeta Fue ampliamente victoriosa Y bueno, amenazaron Con no volver a pelear Exactamente Pasa que el tema vino Desde la... ¿De la derroda? Me parece No, no El tema para mí viene Desde el entorno Del equipo venezolano Porque se escuchaba mucho Como el radio pasillo Viste El minuto a minuto Como un round arriba Dos rounds arriba Y creo que habían llegado Al cuarto Como que iban empatados Si no era Si iban ganando 3-1 para el meta Y habían llegado Al cuarto round Como que venían empatados En cantidad de rounds ganados Y por eso Creo que viene por ahí El enojo Del equipo venezolano El tema de la liga WSB Como todo lo de AIBA Ese punto de inflexión De diferencias Que ahora Algunas entidades Como el Consejo Mundial de Boxeo También lo quieren meter De que vayan sabiendo Round a round Como va el combate Y puede traer cosas A favor Que sea todo más legítimo Como puede traer estos problemas De las dudas lleguen Si de que quedes encabronado Porque sentiste Que ganaste el anterior round Y lo perdiste Claro Que necesitas ganar el último Y el último vos lo ves que ganaste Y después terminas perdiendo Pero son temas que están aparte Acá hay que medir Como fue la presentación De cada boxeador argentino Como fue la presentación De los rivales Ir viendo las aspiraciones Que pueden tener los cóndores En esta sexta edición De la WSB De la WSB Hay mucho para analizar Hay mucho para analizar Hay un tema Que es para detenerse Estábamos hablando con Ariel Que es el tema De por ahí El criterio Y es verdad A veces los venezolanos Lo bueno o lo malo Más o menos peleaban De la misma manera Los argentinos cambiaban mucho Eran diferentes Pero también me parece Que también la diferencia Es lo que remarcaste vos La diferencia de niveles Entre los boxeadores argentinos Y además el tema De los rincones Que no es un tema menor El tema de la ayuda Del rincón Creo que también Es para tener en cuenta Porque el equipo venezolano Más allá de con aciertos Y errores Tenía una bajada de línea Podríamos decirlo De alguna manera Técnica Desde el rincón argentino Como que Era más una arenga Que un tecnicismo Así que bueno También un punto Para tener en cuenta Que podría llevar La mejora del seleccionero nacional Sin dudas Pero bueno Habrá que verlo Y eso deberá Tomar cartas En el asunto La Federación Argentina Mux Bueno Así todo Por suerte Decidieron seguir peleando Y se acercaba A la cuarta pelea Con una pelea Que tenía muchas esperanzas En Sergio Leves ¿No? Sí Creo que más teníamos esperanza De lo que lo vimos A través de la liga amateur Pero sinceramente Le tocó pelear Contra un rival Como Albert Ramón Ramírez Durán Que era ampliamente superior Con muchísima trascendencia Y muchísima experiencia internacional Lamentablemente Sergio no tuvo Nada que hacer Durante los cinco asaltos Fue totalmente superado Creo que hizo Y deshizo Lo que quiso Del combate El venezolano Lo llevó de acá para allá Y Sergio no lo pudo encontrar En ninguno de los pasajes De la pelea Fue la pelea más clara A favor de los venezolanos Donde nadie pudo Absolutamente protestar Nada Y bueno Finalmente Sergio se quedó Con una clara derrota Que esperemos que a futuro Le sirva para poder progresar Ahí está Y finalizando La pelea que definía Gastón La pelea de Kevin Espíndola Con Edgar Muñoz La que definió la serie Así es La categoría Más de 91 kilogramos Donde Kevin Nicolás Espíndola Convertió Ante Edgar Muñoz Ahí vamos a lo contrario Me parece que Edgar Muñoz Era lo más bajo En el nivel De los boxeadores venezolanos La diferencia creo De Kevin La hizo en los primeros Dos asaltos Donde todavía estaba Con todas las naves Sabemos de que Los pesos pesados Y lo vamos a seguir repitiendo No son propios Del boxeo De la aficionomía De la argentina Y siempre eso se nota En la aficionomía ¿No? Uno a veces Está acostumbrado A ver boxeadores europeos De categoría superior Si los ve todo Marcados grandotes Y uno a veces Los boxeadores De esta categoría En el argentino Saben que quizás Van a por un exceso De peso Y por la potencia Que tiene en su fuerza Pero sin lugar a dudas Creo que Kevin Espíndola Fue superior a su rival En los primeros dos asaltos Conectó los golpes Más claros Ante un rival Bastante estático Temeroso A veces A ver los avances Donde tiró Algunas manos Que algunos no lo entendían Haciendo tipo Un filulete con la mano Y pegando con la otra Parecía que estaba Que estaba No sé Andando arriba de un caballo Más o menos Pero sin lugar a dudas Espíndola fue superior Tuvo su queda En el tercer y cuarto round Producto del cansancio Encontró un rival Que no avanzaba Que sinceramente No tenía ninguna chance De poder avanzar Muy cansado El quinto round El quinto round fue realmente Para el olvido Ninguno de los dos Pudo estar Pero tuvimos la oportunidad Obviamente de hablar Con Espíndola Que nos decía Lo siguiente Fue para hacer Galrin con Kevin Espíndola Quien definió La victoria De los cómodos En esta serie En la World Series Boxing En la segunda fecha Bueno Kevin Bastante presión Tenías La verdad que sí Un rival fuerte Entre todos Me complicó mucho Con la experiencia Que tenía Y bueno No superaba la experiencia Y tiene mucha más carrera Pero bueno Lo suquimos a dar pelea Y nada Con todo lo que me dijeron A los entrenadores Y llevándolos Y bueno Con suerte Se dio la victoria Y bueno Vamos a salir más adelante La serie Antes de que vos Salieras al Rín Iba dos a dos Quien ganara Se iba a quedar Obviamente con la victoria En esta noche Eso era una presión extra Me imagino La verdad que sí Fue una presión Un poco más Y bueno Costó Costó un poco Siempre cuesta ser el último Y que quede todo en uno Y bueno Eso me trajo Un poco en contra Si era un mal caso Pero bueno A medida que van Pasan los rounds Olvida todo Y pensar en la pelea Fue clave Los primeros dos rounds Cuando fuiste Claramente superior A tu rival Y ahí te pudiste Sotar y hacer la diferencia La verdad que Los dos primeros rounds Fueron lo muy importante Porque bueno Estaba con todo el aire Y con toda la furia Y bueno Lo que nos falta Un poco Es entrenamiento Porque bueno Tenemos muy corto tiempo En entrenamiento En el escenario Y bueno Lo vestimos todo lo que podemos Pero a veces No nos da el aire Si te lo toca Hay un poquito En lo físico Después del tercero Claro Pero después del tercero Me dieron abajo El físico Ya la potencia Sigue siendo la misma Pero ya no tenía La misma continuidad De golpe ¿Cómo te sentiste Arriba de rin Cuando la gente Enfurecida Gritaba por la cultura De venezolana? Y no sé La verdad que Un rival fuerte Y bueno Como todo La pelea nunca es fácil Y nunca hay que Subestimar al rival ¿No? ¿Crees que justamente Hablando de subestimar ¿Crees que el venezolano Te subestima en algún momento Peleando con la guardia baja Y chistándote a que vayas? No La verdad que no me subestimo Yo lo he visto En algunas peleas Y tiene ese estilo Es decir Siempre tener ese estilo Y como Le bajar las manos Y todo Y ya sabíamos Que era un poco canchero ¿No? Y por la experiencia Eso es la experiencia Bien que habíamos hablado Anteriormente De tu pelea Como de Peligro Calderón Que destacó La potencia que tenés Vos y la fuerza que tenés Contanos un poquito A la gente Que te está moviendo Por Peligro una vez Las cualidades que tenés Vos como buceador Yo entre todo La cualidad que tenemos Es la potencia ¿No? Lo que es Los arranques De velocidad Y potencia Pero bueno Hoy no lo pudimos Relacionar mucho Por el tema del estado Pero bueno Y por el tema de la confianza Nos remata mucho La confianza En sacar las manos Que siempre me lo dije Mi viejo Como Lo que falta De continuidad De pelear Y vos como miembro De los fondos Y para hacer un resumen ¿Qué podés destacar De esta presentación En la Argentina? Obviamente Más que importante Arrancar la serie Ganando Y más en casa ¿No? Y la verdad que Con todo O sea Más ánimo Para la siguiente pelea Que fue Los chicos Se van a estar preparando Para Creo que el curso De la próxima Vamos a ver Y esperemos Que se hagamos Vitoriosos de vuelta Para poder resultar Y seguir adelante Con todo Se corona con Río Vamos a tratar 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 La preparación Para Para Mar del Plata Y bueno Vamos a tratar Todo Felicidades Y bueno A disfrutar Y así De entrenar Ahí pasaba La última pelea Kevin Spindola Quien cerró La serie De 3 a 2 Donde Si bien es destacable La victoria Hay mucho Para mejorar De los cóndores Estuvieron en frente A un seleccionado Venezolano Que se vino a plantar En la federación Y bueno Y le deseamos Ahora que queda De cara Los Juegos Olímpicos Así que le deseamos Toda la suerte Para Para Río 2016 Y bueno Nos vamos a Que la gente Escuche todas nuestras publicidades A una pausa Ya de reza Te preguntas ¿Por qué No lo querés Pausa Si a este programa Focus Gym La mejor opción A la hora del entrenamiento Gracias por En contacto Con el profesor Marcelo Rojas Los maxes De 21 a 22 30 horas Los jueves De 20 a 20 A 22 horas Práctica MMA Los lunes Maxes y viernes De 21 a 22 30 horas Con el profe Lionel Daudán Y atención No te pierdas Las nuevas clases De Zumba Árabe y Gar Y los amigos Autorinales y piernas Para más información Encontrarnos En el tema Como Compresión Deportivo O Acerca Que 6 47 A Metro De Vega General Va a Acerca 6 Telefonos 4 7 2 6 0 Lombrando Acerca Y 10 20 20% De Descuentos De Inclinar Más Estudio Jurídico Integral E Inmobiliario Andreoli Galate Un estudio jurídico Inmobiliario Jove Pero a la vez Experimentado Ya que traemos Con nosotros La práctica Profesional De nuestros Antepasados Estudio Jurídico Integral E Inmobiliario Andreoli Galate Para contactarse Llamar al 4 631 4774 O 4 631 5040 O Vida E-mail A Consultas Arroba Andreoligalate .com .ar Grabados.com Regalos personalizados Grabados Cláser Tampográficos Transfer Impresiones Personales Y Sociales Avenida Lope de Vega 2909 Villa de Voto Capital Federal Horario de Atención Lunes a Sábados De 9.30 A 13.30 Hora de 16 a 20 horas Telefón 011 4566 2544 www.grabados.com .com.ar Cielo Tierra Box Ilumentaria Da lo mejor de ti Nunca te reglas La decisión es tuya Cielo Tierra Box Ilumentaria Facebook Cielo Tierra Box Teléfono 15 66 43 23 75 15 32 16 14 45 . . . . . . . . Pecado No es fallar Pecado Es no haberlo Intentado Nunca Gracias Por confiar En cerca del RIC Al gimnasio De boxeo Del buctallera Gemilla Gobernador Talvez Provincia De Santa Fe Denominado Cristina Cuevas Boxing Club Clases De lunes A jueves A las 20 30 Hora Para contactarse Telefónicamente Llamar a 0341 15 6 8 8 9 9 11 O 15 6 8 8 9 9 33 Sin parrilla No hay asado Y sin asado No existiría La Parrillita La Parrillita El mejor lugar Para comer Un asado Con amigos Nuestra dirección Paraguay 1292 Los teléfonos Los teléfonos De contacto Son 4 814 4844 4844 Y 15 6 123 37 12 Horarios Lunes a sábados De 11 A 17 Y viernes Horario especial De 19 23 23 23 23 23 23 25 23 23 23 24 24 25 de cerca del ring con dos invitados, Gus. ¿Dos invitados y una bandeja de galletita que trajo Fabiana? ¡Uy! Ahora que vienen los invitados, vienen a la comida. Sí, sí, acá no morimos ya. Tenemos el placer de presentar al señor del gimnasio Doble Impacto, a Ramón de la Cruzena y a Martín Nandino, su entrenador. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Es un placer el mío de estar acá, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes, Martín. Gracias, buenas noches a todos. Estaba con el amigo Gustavo, hace mucho que no nos veíamos y nos quería decir, hace rato dice, ¿cuándo van a venir? Y siempre con las obligaciones que queremos cumplir en todos lados, mil disculpas, pero acá estamos, así que, gracias por la invitación. Lo cumpliste, aparte, llegaste y me dijiste que estabas más fraco, así que, perfecto, ya estaba, con eso. Sí, cumpliste con todo. Se ganaron las nueve invitaciones. Sí, sí, no, me gané toda la semana. Bueno, Ramón, contanos un poquito cómo fue más allá de la derrota, lo sucedió en Alemania. Bueno, la verdad que fue una experiencia más a nivel internacional. Me siento uno más de afuera también, porque pude hacer una muy buena pelea, de palo por palo. Nunca me quedé ese, este, dejar de tirar mano, ¿no? Así que fue una, fue un peleón, una batalla, así que muy, muy, muy contento por el triunfo y me siento ganador, ¿no? Porque sé que di una muy buena pelea y dejé una buena imagen sobre el green para la gente de afuera, ¿no? Ramón, en el último tiempo, la gente que está acostumbrada a ver boxeo, de la gente que está acostumbrada a conocer a los boxeadores, de nuestro ambiente, de nuestro boxeo nacional, es como que en el último tiempo empezó a conocerte más, por los rivales que tuviste, por los duelos, por estos viajes afuera y dar buenas presentaciones. ¿Qué fue lo que cambió en el último tiempo de tu carrera? Que es como que empezaste a pelear más seguido, a pelear en otro nivel, porque pasaste a ser un boxeador ya fondista, un boxeador que no sos un novato, ya es como que sos un experimentado, un boxeador a temer. ¿Qué es lo que pasó en tu carrera en el último tiempo que te subió un peldaño en tu nivel? Bueno, yo pienso que el batacazo vino cuando le gané a Elías Vallejo por knock-out, no puedo decirle que es del título latino. Creo que ahí la gente me conocieron más, porque fue una gran pelea, ¿no? Y bueno, nosotros veníamos muy bien entrenados y a hacer una muy buena pelea también con Ignacio Mendoza en Alemania, que sinceramente esa pelea me marathonaron porque no la perdí, fue 1,2 graduate por el título de la FIB. Y no, no, sí, también empezamos mucho para el espectáculo, a medida que fueron pasando las peleas y bueno, creo que ahí la gente me conoció más y la gente de la televisión también me lo pedía porque sabíamos que nosotros hacíamos muy buena pelea y dábamos un buen espectáculo para la gente que miraba la televisión. Martín, vos que estás cerca de Ramón, ¿notaste este cambio, todo este proceso de crecimiento que a veces en los boxeadores se da mucho antes o ya vienen de cuando pasan de amateur a profesional pero es como que Ramón se dio todo junto, de tener buenas presentaciones acá a nivel nacional y en el medio mezclar las buenas presentaciones a nivel internacional. Sí, exactamente, en realidad no fue nada al azar, estaba todo planificado y sabíamos que cuando llegaron las oportunidades teníamos que estar preparado. Hace 7 años que venimos esperando las oportunidades y fíjate, a partir del 2014 se empezaron a haber grandes peleas y nosotros ya en el 2012, 2013 fueron años de muy buenos entrenamientos, la base de tu boxeador, la parte globórica, su encarga y la parte técnica y él fue mejorando día a día con su boxeo un gran equipo que tenemos que formar con él y con su amiga. Sí, la fortinera Galeano. Ella, que es un chalebel, la esperaba. Sí, es la boxeadora. La verdad que es una línea espectacular. Me encanta como sea. Y aparte se enseñó a la forma que estoy muy orgulloso de formar este gran grupo con mis dos hijas que vienen atrás. Cam y Kande que armamos un equipo que es todos los días hablar de deporte. Ella es ahora dedicada al fútbol. Sí, sí. Y bueno, pero re orgulloso y hablando, cerrando el tema con Ramones, un gran equipo que se cierra conformando este año con Tomás Aldo, que es nuestro promotor, que armamos un gran equipo, un conjunto con el Jindul Impacto y la verdad que este año tenemos una aspiración importante. Viendo lo que comentabas Martín, de esto que hay, yo creo que no solo en los deportes sino en la vida, es importante armar buenos grupos, nosotros con el programa de radio es algo fundamental para que nos vaya bien, estar cómodos entre nosotros, llevarnos bien, desde a poco se dio una amistad también con todo el grupo, y lo mismo que te pasa a vos por lo que estás contando, está tu familia, Ramón lo debe sentir como un hermano ya, pero yendo bien a lo bauxístico, ¿qué fue el cambio que buscaron en lo físico, algún detalle a nivel de cómo peleaba Ramón? ¿Dónde fueron que apuntaste, apuntaste para que él fuera más protagonista en las peleas? El gran cambio se dio cuando él le tomó la decisión de venir a vivir a los seis, fue un cambio enorme porque lo teníamos todos los días, nosotros planificábamos, venía, entrenaba, se dio una semana, dos semanas a trabajar a los clientes, volvía, días previos a las peleas, diez, doce días, para... Era un problema, era un problema. Y para mí planificar el tema de entrenamiento se me complicaba muchísimo, pero siempre tratando de, todo lo voy a llamarlo, ¿corriste de cena? Sí, porque digo, esto es difícil, iba al gimnasio y yo no sabía si lo había hecho bien o no, 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 no hay forma, era muy difícil a la distancia poder manejar. Es difícil, es muy complicado, no es posible porque si bien se dieron buenos resultados, pero no es lo mejor, sabemos que no es lo mejor. Le corre mucho el nivel de confianza de vos y él. Sí, y también al él venir con la familia, ya sus problemas no eran que la familia estaba llamando, gracias a Dios, él tomó esa decisión muy importante para su carrera, porque si no tomaba esa decisión, posiblemente sigamos en un nivel donde estábamos. Sí. Se creció mucho, también se proficionaló, se proficionalizó mucho en términos de ser más, hacer pequeños hincapíos en el tema nutrición, con la parte psicológica, con la parte deportiva, con muchos aspectos que fuimos a estar, compartir mucho más entrenamientos, actualizar modí a adí, otros pequeños detalles, realizar entrenamientos, algo que veo en los gimnasios que hay que tratar de cambiar. ¿Cierto en el tiempo? Sí, nosotros tenemos viajes al exterior y estamos actualizados con el tema de nuestro. Por eso hay tantas diferencias a veces cuando van a competir chicos en el exterior que no están a la altura de las circunstancias, lo superan físicamente, técnicamente, porque nos quedamos con algunas técnicas viejas de entrenamiento, no se actualizan, seguimos deshidratando a los chicos para que den una categoría, un montón de detalles que hacen a que nuestros boxeadores no tengan tantos bajones. Ramón, vos pensás que también fue lo mismo, lo que comenta Martín, el tema de que el punto clave en esta etapa de tu carrera fue venirte a vivir a Buenos Aires, traer a tu familia y como, no sé si ser más responsable, pero si no, que estar más cerca de tu grupo de entrenamiento. Sí, eso de verdad es que es muy cierto lo que dijo Martín, porque ahora yo me siento me siento muy superado a lo que era antes, necesitaba que alguien me mire, esté constantemente conmigo encima para obligarme a hacer las cosas, pero sí, sí, la verdad que sí tomé una muy buena decisión por parte de mi familia también y de venir acá a Buenos Aires y hacer lo que Martín me daba día a día en el gimnasio, así, gracias a él hoy por hoy, soy lo que soy, hicimos muy buenos combates, salimos afuera a pelear varias veces y trajimos buenos resultados también de afuera, pero sí, sí, la verdad que me sirvió muchísimo y estoy muy agradecido con el equipo que tengo, que siempre está conmigo en las buenas y en las malas, que son parte de mi familia, tanto como lo mío y como lo de él, así que muy contento. Ramón, vos justamente estabas hablando en este momento de los buenos resultados que están consiguiendo a nivel internacional, de las buenas presentaciones, de que quizás se los está teniendo más en cuenta, ¿qué es lo que te falta, al parecer, en tu boxeo, quizás para darle una vueltita más de rosca y poder quizás traer una victoria realmente importante allá, como para que se te empiece a lograr muchísimo más? Sí, la verdad que sí, solamente falta seguir entrenando, planificando cada pelea que nos sale a nivel internacional y bueno, meter un poco más de gana, y sabemos que nosotros hacemos eso, pero afuera es difícil ganar por el punto, no sabemos muy que tenemos que matar para ganar y traer la victoria, pero sí, sí, yo las veces que voy afuera me brindo mucho para el espectáculo también, pero a veces te cuesta un poquito de ganar porque sabemos que yo de mi parte, por ejemplo, laburo si tengo que dejar varias cosas por hacer y ir a entrenar y bueno, eso me complica un poquito, pero bueno, siempre a veces que voy afuera me entreno al 100% y trae esa gran victoria, pero como te digo, a veces pasan esas cosas también que te lleva a que no te bajones un poquito, sino que vos decís, bueno, este es mi oportunidad y bueno, a veces no se da, pero yo sí que pienso que en algún momento se va a tener que dar porque nosotros venimos muy bien entrenando y haciendo los planes de pelea que hay que hacer este afuera, ¿no? Como dijiste, a veces, muchas veces, es ese tema de la localía, de quizás uno se ve ganador arriba del ring, de quizás vuelve a ver la pelea y todavía no entiende por qué no, ¿cómo se toma eso? Me imagino que el tema de la cabeza te bajonea un poco. Sí, sí, te bajonea un poco, pero a la vez también tenés sentir ganador, ¿no? Porque sabés que hiciste una muy buena pelea si no solo el jurado ve la pelea de ganada para local, sino que también la gente ve la pelea como ganaste, ¿no? Así que, ¿no? Te bajonea un poquito, pero bueno, hay que superarse eso y saber que hiciste una muy buena pelea. Bueno, yo por ejemplo, las veces que me fui afuera, o sea, me tocó perder, me tocó perder bien. Las veces que metí una buena pelea me sentí a nivel de afuera, ¿no? Ramón, preguntarte, bueno, recién marcabas que, bueno, lo interesante tuyo es ir a hacer buenas performance afuera. Y recién marcaba Martín el tema también del entrenamiento, que es un punto vital. ¿Cómo es el tema de preparar un entrenamiento de cara a una pelea como la última en Alemania? ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora corres? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día? Y obviamente también, ¿cómo es, para vos Martín, desde la parte técnica, cómo es la preparación, cómo se trabaja la rutina, los intervalos de trabajo? Sí, son detalles que hacen la diferencia. El tema de entrenar, por ejemplo, el horario de la pelea, fijarte el horario de la pelea que va a ser allá, por ejemplo, en este caso fue Alemania. La diferencia horaria, trata de buscar con el tema del horario del vuelo, llegar bien con el peso, aumentás de 2 a 3 kilos, vuelo de 18 horas. Te llevan siempre el límite. Si peleás, el viernes de tener el pesaje, te hacen llegar el viernes después de la noche, viernes a la primera hora. Y entonces, son detalles que con la experiencia uno va mejorando. Después los entrenamientos ya, está todo ya planificado. Es un tema, son detalles muy importantes que hacen en frente. Desde la perspectiva del boxeador, ¿cómo es el trabajo ese? La adrenalina, el tema de saber que tenés que ir a subir en la balanza, ojáselo bien y tenés que subir en la balanza. ¿Cómo se maneja ese tema también de los nervios, no? Si creo, pienso que cada boxeador tiene su pensamiento. Para mí, por ejemplo, el día más importante es el día del pesaje, que hay que dar, así que... Pero bueno, nosotros siempre dimos la categoría, no tenemos problema en ninguno de la categoría de andar, así que ese es el problema principal de cada boxeador que empiezo, ¿no? Desde el día del pesaje. Después lo demás, sabés que tenés que subir, hacer lo que entrenaste, lo que sabés y bueno, escuchar a tu rincorno y darle para adelante y traerte la victoria. ¿Sos de mirar a tu rival, sos de seguirlo, de analizar los pormenores, no sé, de decir, mira, saca con tantas repeticiones, está en mano, trata de meter acá, usa la cintura, de seguirlo minuciosamente, antes de subir? Sí, nosotros solemos mirar, este, las peleas de cada rival que nos toca, ¿no? Y de ahí a través de eso vamos trabajando, este, como trabaja él y nosotros seguir a través de eso también trabajar como para pelear en ese momento. Martín, recién mencionabas el tema del viaje, de lo que cuesta la preparación, que quizás uno puede aumentar hasta de peso en pleno vuelo. ¿Vos sos partidario de entrenar el mismo día de la pelea? Porque en este momento se me vino a la cabeza las declaraciones y el tema de todo lo que trajo la pelea de Lucas Matisse, que supuestamente había entrenado el mismo día de la pelea. Entendiendo a vos y aprovechando que sos un entrenador y reconocido que tuviste la oportunidad de viajar junto con Ramón, contanos a vos tu perspectiva, si a vos te parece correcto o no, en tu forma de trabajar, de entrenar el mismo día de la pelea. No, no, lo único que es, a mi parecer, con mi experiencia y con mis conocimientos, ese día reserva de energía absoluta, uno no puede estar entrenando lo que no entrenaste en 30, 40 días fuerte, ya sube 10 días antes de la pelea, ya empezamos a bajar lo que es la intensidad. O sea, si la dedicamos más a la velocidad, planificando la pelea, pero no grandes volúmenes de tiempo, porque empezamos a hacer reservas de energía, que son muy importantes para llegar óptimos a la vida de combate. A mí me llama la atención de los que van comentando sobre la preparación, sobre estas cosas de cómo llegar a las veladas, que disputaste Ramón a nivel internacional, pero me llama la atención saber cómo se conocieron. En realidad él vino como que era campeón del mundo, fue hacer 5 peleas, yo soy boxeador profesional, igual humilde, no solo entrenábamos en esos años. ¿Te creías que te ibas mentando? ¿Te ibas creyendo? No, 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 no le di importancia, él y viste como hay carisma de él y si, bueno vos es boxeador y bueno, vení y si, vas a entrenarte, vas a entrenarte. No, yo hice 5 peleas sin profesional, y no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos todas las peleas. Mi nombre va a ocurrir. No, nunca supimos dónde las hizo las peleas, ¿sabes? Pero no, no. La tenemos archivada ahora. Arrancó ahí la historia, después la gana, que siempre la gana que pone para entrenar es la verdad algo de destacar, no te falla un entrenamiento, no te va a poner una excusa. Si te dice estamos Martínez a tal hora entrenando, está, tenemos los horarios pactados, los horarios bien detrasfilados, entonces eso hace una diferencia. Que veo en el ambiente boxístico, no siempre es así porque hay chicos que tienen que estar llamándolos, venís a entrenar, lo veo a los técnicos pidiéndoles, vas a venir a entrenar hoy. Error. ¿Cómo le voy a estar? Si alguien dice, ¿qué quiere llegar a ser? Profesional, ¿qué quiere llegar a ser? Nosotros estamos para acompañarlo, darle la mejor y óptima condición para que entrenen, tratar de mejorar el día a día. Uno los acompaña, pero hay muchas cosas que es muy... Sí, disculpa. No, 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 justamente preguntarte con respecto a eso. Hablas del compromiso y recién hablabas también del tema de los viajes que tratás de perfeccionarte constantemente y eso también habla de un compromiso de tu parte. El tema de ayornarte constantemente para nuevos métodos de entrenamiento y eso, ¿cómo lo tomás? Eso de mirar cursos de afuera, de leer, aparte de obviamente de recorrer cuando te toca viajar. Sí, aparte de la experiencia también. Estoy día a día, por ejemplo, teníamos en una pelea internacional ahora. Vino el sparring de él nada más que ¿quién fue? Javier Labistia Maciel. Boxeador de aquellos. Hoy, actualmente, en Estados Unidos. Entonces, Javi, vení, nos conocemos de Vélez. De Vélez. Un gran amigo. Y Javier Vino le dio una mano enorme a Senna y eso le hace que el boxeador llegue en un nivel óptimo de guanteo. Porque Maciel con unos kilos arriba, a pesar de que no le tiraba toda su potencia, lo exige de otra manera que otros sparring no lo exigen y es importante la parte de la exigencia. Después ya uno baja la intensidad del guanteo, ya sabemos eso, cerca de la pelea, no hay guanteo, fue darte en nuestro gimnasio, por ejemplo, la forma de manejar. Y después sí, actualizar uno continuamente. Sigo estudiando día a día y cada día sale algo nuevo en lo que es la parte deportiva. Todos los días sale conmigo. Anoche me quedé asombrado con un estudio nuevo que se hizo, en la parte todavía que no se sabe cómo es el funcionamiento del cerebro humano. Todos los días aprenden conmigo. Aprovecharon una operación de un tumor del bloquete, una parte encefánica y de paso van haciendo unas pruebitas. Y bueno, me quedé asombrado y eso también yo ya me voy imaginando. Nadando al boxeo. Nadando al boxeo va a empezar así, o el chico en la área de entrenamiento, ¿viste? Y son cosas que te hacen crecer. En este tema de mejorar, de ir aprendiendo, como te preguntaba Ariel, vale mucho la curiosidad tuya. Y las ganas de progresar, de no quedarte. Como vos dijiste, hay muchos entrenadores o gimnasios que se quedaron en el tiempo. ¿Y por qué crees que se quedaron en el tiempo? ¿Con un tema de comodidad? Porque con el librito ese de antes, las cosas le salían bien. ¿Qué es lo que opinas vos? Que a pesar de ser un entrenador experimentado, sos un entrenador joven. No, sí. Yo no, o sea, soy nuevo. Tengo técnicos como Coca-Cola, Andrada, como Cidici, porque es una persona que me enseñó mucho. Muchos técnicos que he rodeado con ellos y aprendo mucho. Cuando yo le hago un comentario, por ahí no sos de todo, no, este, quizá no. O sea, no, a veces no tenemos la chapa, como diríamos, pero sí, en la parte de nuestro equipo, sí vamos mejorando día a día. Y decir, esto no lo podemos hacer. No podemos estar encerrando un chico en una piecita donde hay calor para darle el peso. ¿Entendés? Ese chico llega sin ánimo, agotadísimo. Vos le ves la cara y ya le ves la cara y decís. O en la federación saltando para darle el mensaje, no sé, no. El boxeador tiene que llegar con el peso exacto que se le pide. Tranquilo. Sí, tranquilo y le va a dar la tranquilidad también a él el día del combate que va a llegar bien. ¿Y cómo es el tema ese de trasladar tu compromiso? Porque evidentemente hay un compromiso de parte de todo el equipo en cuanto a la preparación, trasladarlo al boxeador. Porque en muchos casos, recién marcadas, hay entrenador que te está llamando constantemente al pibe si va a entrenar, o te va dos días, o te va tres días. Y a veces no solo el caso de un pibe que recién arranca, sino de muchos boxeadores profesionales y campeones del mundo que hay que estarlo llamando constantemente. ¿Cómo es desde tu grupo de trabajo trasladárselo al pibe y decirle, che, mira, esto es así, es así, si vos querés ser campeón del mundo tenés que ser así? Sí, primero la motivación de parte del equipo. La cabeza de este equipo trabaja con la parte de motivación y el compañerismo, el respeto, que es importante en el grupo. Cuando llega un chico nuevo, se le explica cómo se entrena. Si no entendió, se le explica de nuevo. Si hay algún detalle a corregir, se aparta del grupo. Si hay algo que hizo mal, se lo aparta y esto se hace así. Se le explica y tiene que aprender. O sea, uno, tenemos dos cabezas, la boxeadora profesional del gimnasio, él y la fraternidad galiana, que siempre está con la parte femenina. Y Senna, que es la cara visible de los varones. Todos quieren llegar a ser como es la realidad. Entonces, yo me siento a hablar con él. Vos sos un fiel reflejo de lo que quieres llegar a una materna. A pesar de que nos falta concretar y llegar a, qué sé yo, por ejemplo, a los sudamericanos que nos negaron ahora. Porque nosotros tendríamos que haber estado con María del Sábado. Y nos negaron esa posibilidad. Que es algo también que te toque eso. Es lo que vos, en el punto donde vas llegando, es un punto fuerte en la carrera de Ramón. Porque se metió en un juego de bastantes nombres. Se metió cuando, me parece que se habla de cuatro o cinco nombres, es como que empieza a tener pimienta, a llamar atención, querés ver esos duelos. Yo creo que vos remarcaste una pelea diciendo que hoy como el quibre cuando te empezaron a ver. Pero también en la pelea con Villarba en caseros, también esa pelea por título que fue donde todos esperaban que Villarba ganara y listo, te pasara por arriba, se terminara el drama, y terminaste arrebatándole un título con las cosas que hubo, que el título, que no, que te lo doy, que no te lo doy, que otras cosas. Me parece que te metiste en un duelo. Esto que pasó con Villarba y Ignacio Lucero Fraga, que vos comentabas, y lo que vamos a hablar después de lo que pasó en México el fin de semana. Es como que hay muchos boxeadores que están en un mismo nivel y se van enfrentando y se abren muchos caminos. Entonces, es raro lo que vos me comentaste de este duelo de dejarlo apartado a Ramón en la chance de pelear un título sudamericano. ¿Por qué crees que pasó eso? Y le dieron la chance a Fraga, que los chicos están detestidos, que lo tuvimos acá, que estaba hasta sorprendido. Yo a Nacho lo conozco de verlo entrenar en el CD de más chico, y él estaba sorprendido con la chance, estaba sorprendido con haber ganado la pelea, pero bueno, merecido, obviamente. ¿Por qué crees que lo dejaron afuera de esto? Tiene mucho que ver el promotor, eso de la decisión del promotor. También veo a Villalba que no quiso pelear con Senna, porque eligieron. Palabras de él fue lo que me hicieron, no? Prefiero otro boxeador. Entonces, como tiene la potencia... Perdóname Martín, pero como dijo Fraga, me subestimaron. Fraga dijo, me eligieron porque me subestimaron. Exactamente, entonces le dijeron, no, a Senna lo pongamos. Por más que él estaba, en ese momento, segundo en Senna. Le tocaba Senna, o sea. Legalmente, digamos, le tocaba Senna. Tiene la chance para Senna. Pero, lo subestimaron a Fraga, y la verdad que, ojalá Fraga lo dé la oportunidad. Ya será tan perdida. Y Ramón, vos qué podés comentar a propósito de esto? Hablamos de lo bien que le está yendo de manera internacional, pero a su vez acá, de manera local, te quitan esa posibilidad de pelear por el título. Sí, la verdad que sí, como cualquier boxeador, este sueña con ser campeón argentino y sudamericano, ¿no? Que ese era primordial, es lo que más vale en la Argentina, ¿no? Eh, sí, bueno, este... No me, no me, en realidad no me bajoneo por eso, pero sí. Yo sé que se va a dar la oportunidad de pelear por ese título, así que estoy ansioso por esperar, y bueno, decirle a Fraga que me dé esa posibilidad de pelear, y le doy la revancha, porque ya habíamos pecado en el 2, la había ganado por punto. Y bueno, este, la verdad que... Eh... Quiero pelear por ese cinturón, y bueno, le digo, Ignacio, si me da esa gran posibilidad de pelear y hacer una buena pelea, ¿no? Queda algún resquemor, quizás, con Villalba, por el tema de que no tenía esa posibilidad, o no realmente vos eras el que tendrías que haber disputado ese título. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, este, que... Con Villalba, este, también... Nosotros aceptamos la pelea, varias veces le pedí a mi técnico de vuelta la revancha con él si quería, así que... Bueno, no me quisieron dar, y... En algún momento pensé, dije, bueno, cuando sea campeón Villalba, supuestamente me van a dar la revancha, pero no, no me lo dio nunca, este, así que bueno, ahora, este, vamos a ver qué pasa con Ignacio... ¿Por qué crees que no, no te quieren dar la pelea? O no te la querían dar hasta el momento? Mira, la verdad que... Pienso por, por lo que pasó con Villalba, ¿no? Por el tema de knock-out, este... Varias, varias personas me dijeron que... Soy un boxeador muy complicado, ¿no? Y... Grande batacazo, ¿no? Y... Pienso que debe ser por eso, ¿no? Este... Un boxeador piensa... Si una persona ya fue noqueada, ¿Cómo puede superarse después de ser noqueado por la misma persona, sabiendo que hay un título en juego? Yo pienso que... Villalba pensó eso, así que... Eh... Debe ser así, ¿no? Es raro lo... Lo... Lo que pasa con... Con Bebo Villalba, porque... Fue un boxeador que a nivel amateur... Eh... Hizo las cosas muy bien... Eh... Cuando se estaba acercando la etapa de profesional... Muchos dicen que hay malas influencias en decisiones... Eh... Y para mí había arrancado bien de profesional, haciendo las cosas bien, Pero como que no llega a concretar... Eh... A pesar de que ganan los títulos... No llega a concretar esa firmeza para... Defenderlos, para tenerlos durante mucho tiempo... Y... Me quedo con algo que dijiste vos... Eh... Es como que... El... El equipo donde está el padre... Donde está gente que es familiar de él... Eh... A veces lo cuidan demasiado... Y me parece que estos enfrentamientos... Eh... Creo que le darían un prestigio más grande a él... Y... Y se los... Se los pierden esto de... No... Vamos a cuidarnos... Y creo que lo peor que le puede haber pasado es... Pelear con Lucero Fraga... Una pelea que creo que todo el mundo iba a decir que iba a ganar Villalba... Y perder y cómo perdió... No sé cómo... Vos llegaste a ver la pelea... Vos estabas afuera pero... ¿Viste la pelea? ¿Cómo se dio con Lucero Fraga? Eh... No, no... La verdad que no lo vi... Este... Voy a verlo... Cuando lo suben en Youtube... Este... Bueno... Vamos a ver este... ¿Pero te sorprendió saber la... 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 El resultado final? Sí, la verdad que sí... Me sorprendió porque... Yo también lo tenía como ganadora... Al B1... Y bueno... La verdad que me sorprendió... No... Me sorprendió... Me sorprendió... Me sorprendió... Así que... La verdad que me sorprendió mucho... Y vos Martín... Al ver... La técnica... El nivel de cada uno de los dos boxeadores... Que... ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te enteraste que Fraga es el campeón sudamericano? No, no... Yo ya sabía que iba a ganar Fraga... Ah... Le tenía fe... Llamar a él y preguntarle... Antes de la pelea le dije... A ganar Fraga... Porque... Sé como pelea... Es obediente... Es una persona que... Es verdad... Ese detalle es... Muy cierto... Es obediente... Y eso... Es... Sí... Pero es lo que me decía... Yo hablé con Patricio Tedesco... Y me remarcaba a eso... Que es un boxeador que... Cuando lo llevaron al campamento de César Cuenca... Cuando se preparó para el título del mundo... Eh... Hasta él lo comentó acá en la nota... Que fue el punto de inflexión para mejorar... Le dije... No tiene que hacer esto, 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 esto... Seguiría... Acá está en ese espejo... Alguien va a pelear por un título del mundo... Es su última chance... Sí... Y la aprovechó... La aprovechó... Y a pesar de haber caído... En... En la pelea de Senna... Que Senna lo tira... Eh... Él... Mostró que estaba bien entrenado... Se recuperó rápido... Y... Estuvo... Detalles ahí donde lo dijo el rincón... Y... Enseguida asimiló la pelea de esta manera... Bueno... Interesante charla... Gus... Eh... Con nuestros invitados... Tanto Martín... Como... Ramón... Y bueno... Vamos a invitarlos también a que... Participen... Pero... El día... El día sábado... Bastón... Eh... Recién hablábamos con... Con... Ramón... Eh... Estuvo... En México... La presentación de la joya... Barrio Nuevo... Que... Un boxeador donde... Tuviste la oportunidad de... Cruzártelo varias veces... No... No... Si... Eh... Nos cruzamos otras veces... No... Eh... La primera... Me ganó el título él... La segunda... Por... Por la revancha... Eh... Fue acá en Merloff... Que lo... Gané por punto él también... Y bueno... La segunda fue por el título... Argentino este... Interino... Que me ganó... También... Así que... Bueno... Este... Quiero la cuarta, ¿no? También quiero la cuarta... Porque... Este... Para... Para emparejar la cosa... Así que... Lo... Lo quiero de vuelta... A pelear... Porque... Sé que en ese momento... No hice nada... La última pelea con él... Fui... A buscar... Este... Con una mano... Sé que... La pelea no se gana... Con una mano... Y... Entre... La conferencia de prensa... Que tuvimos... Fue... Dijo él... Que se iba a cruzar conmigo... Que a ver quién aguantaba más... Creo que eso también... Lo... Lo... Lo puse en... En la cabeza... Y bueno... Me jugó en contra... Y bueno... Él hizo otro boxeo... De no cruzarse... Sino que... Tirarme... Y bueno... La pelea... La conferencia de prensa... Si... 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 Eso la verdad... La verdad... La verdad que... La verdad que... Fui... A buscar... La pelea con una sola mano... Que... Y bueno... Eso fue un mejor encuentro... Y... Lo quiero de vuelta... Para... Para... Desemparejar... No... Porque... Sabemos que no ganó dos veces... Quiero... Quiero de vuelta... Que... De... 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 La organización de la pelea... Eh... Otra de las cosas que va a reunir también... Si está haciendo negar... Porque queremos la revancha... Eh... Entonces... Están dando vueltas... No quieren pelear con Senna... Y... Y bueno... Es... también es una de las peleas que yo creo que a futuro se va a dar. Esperemos que no se... ¿Para qué hacerse negar si cuando ellos nos llamamos un tema? Eso es un tema que es frecuente en el boxeo nacional, y más como les decía hace un ratito, el tema de que se está armando en la categoría estos duelos que se repiten, boxeadores que van ganando nivel, boxeadores que van marcándose para enfrentarse, pero me parece que yo creo que Martín lo que piden ustedes para enfrentarse con Barrio Nuevo y lo que piden Cera para hacer la cuarta pelea no está mal, pero viendo el resultado del fin de semana me parece que él es como que escaló un paso más arriba y seguramente va a tener un camino que no solo por el nivel ni por la pelea, sino por el que lo venga a buscar. Creo que él con esa victoria tan contundente como anticipaba Melisa, esa victoria tan contundente el sábado por la noche en México, donde yo tuve la oportunidad de hablar con amigos que no son de mirar boxeo, y me decían, pero ¿cómo en cada round lo tira? ¿Cuándo le gana? ¿Cuándo termina la pelea? Porque es impresionante haber llegado a hacer cinco rounds y cinco veces tirar a su rival. Yo me llamaba la atención el Consejo Mundial de Boxeo en el cuarto round de las tarjetas cuando termina el round y escuchar un 40-32 era como una cosa impresionante. César Barrio Nuevo salió por primera vez del país y se encontró con su noche. Con esa que vos decías de que haces bien las cosas, pero que también de tener ese toque de suerte, ese toque de tener la fortuna de que, bueno, el primer zurdazo que tira ya lo conmovió al rival y ya le salió todo para adelante. Era el empuje, lo podría haber ganado en el primer round, pero en el segundo round el catamarqueño erradicado en salta ya tenía mucha confianza. Y son esas cosas que te van sacando los nervios y te dan la posibilidad de cada vez poder demostrar más lo que sos. Sí, otra cosa que vos, para no dejar de lado también, es la zanahoria donde te la ponen. Creo que donde hoy tiene puesta la zanahoria Barrio Nuevo, creo que es en Pelerman el ganador de Dani García y el CAN. Sí, mira, lo que me tiró... O sea, la mayor motivación que... Bueno, estábamos hablando del juego de nombres que teníamos acá a nivel nacional y obviamente, sin dejar de reconocer lo que está haciéndose a nivel internacional, él se metió en las grandes ligas. En esa pelea donde estaba todo preparado para que Zahel Cocio se metiera a pelear por una eliminatoria mundial, porque es la verdad, armaron todo para que el panameño tuviera en una cartelera importante, Barrio Nuevo se subió al tren. Se subió al tren. Encontró esa oportunidad de subirse al tren y aunque sea en el último vagón y colgándose de una mano, pero... Pero fueron cinco zurdazos. Cuatro zurdazos y un rechazo fueron. Con eso le dio la chance de subirse al tren. Hay que recordarle a la gente lo que venía mencionando, la chance quizás de pelear ante Dani García. Esto da que va a tener que disputar la final ante Sammy Vázquez. No es para nada menos un buceador para trabajar del pulgar, es un buceador que tiene un récord 20-0 con 15 knockouts, lo que va a ser un enfrentamiento más que importante para justamente Barrio Nuevo. Yo creo que la chance, en todo caso, de ganarle a Sammy Vázquez le va a dar la posibilidad de enfrentar al supuesto ganador de Dani García contra Mirkan. Estamos hablando de buceo de pura élite. Sí, primera plana internacional. Estamos hablando de las primeras que suelen ocupar los Lucas Matisse, anteriormente los Maravilla Martínez, Cuellar, todos los buceos de Maidana. Y estamos hablando de que Barrio Nuevo se está metiendo en esas lías. Por eso, como decís vos, si bien la chance de Senna es real y estaría bueno de que se pudiera dar el cuarto enfrentamiento de disputar... ¿Cómo que se aleja? Se aleja, se aleja. Me parece que se le ramifica la carrera a Barrio Nuevo para ya pasar a las grandes ligas internacionales y cuesta creer de que quizás quiera pelear contra un buceador como Senna que sabemos que no se lo va a hacer para nada fácil, que es un buceador en total con el crecimiento. Martín acaba de decirme, cada vez que buscaban para pelear con César Barrio Nuevo, no les contestaban ahora, ya cambiaron el número. Absolutamente. Y todas las pretensiones. Que si no peleamos en Santa no puede ser, porque nosotros en otra provincia no podemos seguir. Bueno, vamos para Santa. Sí, pero tiene que ser tal día. Me cambiaban la fecha. Bueno, está bien. O sea, siempre está bien. Nosotros estamos dispuestos a dar. Sabemos que son las reglas de juego. Que un promotor manda, que hay detrás de muchos juegos, también sabemos eso. Muy conscientes. Se hace muy complicado a nivel nacional cerrar las peleas, ¿no? Se hace complicado porque siempre piden que el tema de la plata, ¿no? Que, bueno, nosotros no pedimos esa generación en el flow que corresponde. Y cuando vas a armar una pelea, a poder combatir a nivel europeo, ¿cómo es que se abre esa posibilidad, ese mercado para armar? No, no, no. Dentro de nuestro equipo, dentro de nuestro equipo, junto con Jorge Pizuela, que siempre nos manejo los jugadores, y también los jugadores, está Patricio Rapuntaro, que es el que maneja todas las peleas afuera, y bueno, no, miento, la primera vez lo mandó Mario Mariusz, que fue un colombiano, una pelea que Senna no tuvo tirada, en el quinto ron, ¿me tiraste? El cuarto y en el sexto. El cuarto y en el sexto, lo tiró dos veces, no sé cómo hice para levantarse, pero bien, la falta de experiencia, también jugó un poquito en contra, pero, todo bien, o sea, Senna va, Alemania, fuimos a Rusia, 34 grados bajo cero, el día de la pelea, algo de decir, ¿cómo hacemos acá? ¿de qué me disfrazo para la entrada en calor? Es imposible lo que... Se tenía que convertir en roque. Sí, no, y sí, nieve, hielo por todos lados, o sea, ¿qué dice? No podés salir a caminar una cuadra, es la realidad, pero bueno, en la habitación, buscando la forma, aprendiendo calefacción, es una experiencia de bono, el día de 34 grados bajo cero, es el sur de Rusia, Ramón, viendo, perdóname Gastón, no, no estoy, viendo esto que estábamos hablando de Barrio Nuevo, y reconociendo la gran victoria que tuvo, la joya, por un lado, como lo decía Gastón, como lo estábamos comentando en la mesa, es como que se va a esa oportunidad de enfrentarte con él, pero también si lo ves del lado del vaso, medio lleno, te puede motivar muchísimo a vos, de saber que un rival que está ahí, a tu nivel, ahí, que lo tenías ahí para enfrentarlo, escala de una manera impresionante, creo que eso también te da una motivación extra a vos. Sí, sí, la verdad que está bien, lo felicito por el triunfo, Miguel, así que, me pone muy contento eso, y saber que él combatió tres veces conmigo, hicimos una muy buena pelea las tres veces, que la verdad es que quiero una cuarta con él, pero bueno, si se da mejor, bueno, si escala, también mucho mejor, no para él, así que eso me pone a mí muy contento. y Ramón, sabiendo obviamente de qué vendía la oportunidad, se está alejando, hoy hay claro objetivo, sin lugar a dudas, es ir por el título de Fraga. Sí, sí, ese era el gran objetivo ahora, de ir por el sudamericano con Fraga, así que, vamos a insistir a que nos dé esa gran posibilidad, de pelear con Lucero, porque la verdad que no, la primera pelea que hicimos con él, nos brindamos muy buen espectáculo, y bueno, ojalá Dios quiera que se dé muy pronto, esa gran chance de pelear con Fraga, Ari, ya que estamos hablando de lo internacional, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, para empezar a charlar un poquito, Mery, de lo que aconteció este último fin de semana, en lo internacional, tenemos para decir que, volvió a ganar Kovalev, en este caso lo hizo en Canadá, frente a Pascal, hay que decir que, en el Bell Center, de Montreal, en Quebec, en Víctor Russo, campeón mundial unificado, Sergio Kovalev, venció por no cabo, en el séptimo asalto, al canadiense Jean Pascal, y retuvo sus títulos de AMB, OMB, y FIP de la categoría semi-pesado, hay que decir que, a partir del séptimo round, Freddy Ruch, el reconocido entrenador, no quiso dejar salir a su boxeador, teniendo en cuenta, la panicia que estaba recibiendo hasta el momento, y que obviamente, va a, a, le irla de la victoria a Kovalev, hay que decir que, en este caso, el Russo va a tener una defensa más, y recién a finales del 2016, puede que tenga una pelea, frente a Andrew Ward, así que, para tener en cuenta también, hay que decir que, eh, la, el combate, va a ser un combate más, Kovalev, para, terminar de pulirse, en cuanto a sus títulos, que tiene en defensa, y después, si va a hacerlo, frente al norteamericano, como bien decíamos, también tuvimos la victoria, de la joya Barrio Nuevo, el pasado fin de semana, en el, eh, hotel Ixtapa Azul, de Siguanea Tejo, eh, el Guerrero, en el Estado Mexicano, hay que decir que, ganó, eh, en el quinto salto, frente al panameño, eh, el turbo Cosio, como bien decíamos, también hay, para decir, eh, una confirmada unificación, entre Ramírez y Levedev, para abril, se firmó el combate, por los títulos mundiales, AMB, el peso crucero, eh, entre el Russo, Emilio Levedev, y el argentino, Víctor Emilio, Marta Ison Ramírez, ¿sabes en dónde va a combatir? Porque, creo, hace un cuadrado, como lo dijimos la última vez, me parece que va a ser el, el principal factor de dudas, sabiendo de que, bueno, era Daniel Siori quien le cubría la campaña, y que, bueno, el destino hizo que no, no, no fuera electo presidente, pero no sabe para dónde puede llegar a disparar la carrera de Ramírez, es positivo, obviamente, que pueda unificar el título, pero, pero bueno, hay que ver si, si sigue peleando acá en Argentina, o le, finalmente le toca salir afuera. Ya, ya está confirmado, no está confirmado en la C, pero sí el país, como bien decíamos, Víctor Emilio Ramírez, el Tyson de la Bastos, va a estar peleando en el mes de abril, exactamente, el día 8 de abril, todavía no se sabe si es en Moscú, o en Sochi, pero sí, está confirmado que va a ser en Rusia. Puede mucho tiempo, vuelve a salir. Exactamente, vuelve a salir, creo que después de 5 o 6 combates, vuelve a salir, sí, sí, porque desde que volvió, no hizo más que eso, así que, el año pasado peleó siempre en milloneta. Exactamente, hay que decir, y peleó, desde que volvió, pero siempre en milloneta, menos un combate en Mendoza, el acordado combate, se comió tres o cuatro manos, que se iba al piso, se levantó, y lo ganó, una especie de escena de la película Rocky, termina llevándose el combate, así que bueno, hay que decir que, se terminó llevando el combate, así que bueno, el 8 de abril va a estar peleando en Rusia, frente a LVD, hay que decir que, la pelea del semifondo de esa velada, va a ser Grigori Lotz, frente a Ljunga Macau, así que, para tener en cuenta también, y hay que decir que, la AMB ordenó la unificación, entre McDowell y Payana, hay que decir que, la Asociación Mundial de Boxeo, ordenó la pelea obligatoria, entre el supercampeón, de peso gallo, y el invicto dominicano, Juan Carlos Payana, hay que decir que, el campeón regular británico, Jimmy McDowell, y Payana, van a estar enfrentándose, seguramente va a ser, el día 9 de abril, en el O2 Arena de Londres, así que, y también hay que parecer, como bien recordamos, hace un par de programas, que ya le habían devuelto, la licencia a Antonio Margarito, quien había, impedido la reincorporación, al, digamos, a las primeras planes de boxeo, porque quería volver a sentirse pleno, como bien había manifestado, y, ya empezó a entrenar, ya se puso, a, a ponerse, ¿Se sabe nada en ese futuro, quizás, dónde puede llegar a volver, arriba de un ring? No se sabe todavía, pero, tiene las, vistas muy claras, hay que decir que, si bien ya está entrenando, dejó algunas declaraciones, como, las siguientes, dijo, en este momento, he tenido dos semanas de entrenamiento, para ser honesto, me preguntaba, cómo debe estar mi cuerpo, y cómo reaccionaría, la verdad que mi cuerpo, me ha respondido bien, he probado, y me siento fuerte, me siento muy feliz, y muy motivado, puedo decir que ya estoy en 160, 162 libras, por lo general, un mes antes de mis peleas, tenía 17 libras, por encima del límite, en promedio, así que, muestra, el compromiso, y las ganas, que tiene de volver a ring, y obviamente, dejó bien en claro, que, después de su puesta a punto, que era hacer un combate, ponerse, volver al ruedo, ponerse, nuevamente en órbita, en cuanto a lo boxístico, y después, ir sí por un título del mundo, como bien decíamos, también hay que decir que, Andrew Warren, confirma su regreso, iba a ser ante barrera, habló también de Kovalev, como bien decíamos, Kovalev había ganado, el pasado fin de semana, y el norteamericano dijo, es una pelea que va a pasar, no se trata de dinero, es una cuestión de tiempo, va a ocurrir, así que, hay que esperar, si bien Kovalev dijo que tiene una pelea más, y va a ser seguramente para fines de este año, de este 2016, por parte del norteamericano, también aseguran que va a suceder, no dijeron cuándo, pero bueno, todo diría, e indicaría que, iría para fines del 2016, por otro caso, hay que decir que, el entrenador de Roland Bravado indicó, Joel Díaz, dejó una frase, al pasar en la que, dejó, exactamente, dejó bien en claro que quiere una revancha con Matisse, dijo, debería estar de vuelta muy pronto, él regresará pronto, no ha habido conversaciones acerca de él, la revancha, una revancha con Mauricio Herrera, o una revancha con Lucas Matisse, también se habla de Antonio Orozco, si ustedes quieren ver una gran pelea, una batalla sería, Roland versus Lucas, o Roland versus Herrera. Herrera. ¿Y a vos qué te parece, Ari, quizás una posible revancha con Lucas, si bien sabemos de que Matisse hoy en día, no está pasando el mejor momento de su carrera, volver a combatir con Proudnikov, que fue el rival que lo catapultó, a poder tener la chance mundial, puede ser un tiro que te dispare para dos lados, o para que termine empeorando su carrera, o para que vuelvan los grandes carreras. Sí, sí, mirándolo desde lo profesional, es una mirada, creo yo, interesante, porque recordemos que su promotor había dicho hace no mucho, y justamente lo dijo en este programa, que quería que Lucas Matisse, o de hecho, Lucas Matisse iba a pelear en los Estados Unidos, iba a volver a pelear en la primera plena mundial, y que no iba a salir de ahí su pelea. Creo que, teniendo en cuenta el pasado, el compromiso que está teniendo Lucas en este momento, la calidad del entrenamiento que está realizando, y cómo lo está realizando, a conciencia, y sabiendo que quiere volver a ponerse en la primera plena mundial, de hecho, ha pedido a Oscar de la Hoya, poder sumarse al team de Canelo Álvarez, creo que frente a Proudnikov, no sería muy loco o muy descabellado, pensar que pueda ser su reaparición frente a él, es arriesgar, es arriesgar, es hacer una apuesta fuerte, pero también es quemar el último cartucho fuerte, que tiene Lucas en el exterior, recordemos que viene de dos derrotas, o sea, viene de dos derrotas, una manera de repuntar sería, frente a un título del mundo, pelear frente a un boxeador que ya le ha ganado, primera plena mundial, hacerlo en los Estados Unidos, creo que cierra por todos lados, además teniendo en cuenta que, ya viene con una victoria en su haber, ya lo conoce, ya lo tiene visto, puede saber las mañas que puede llegar a tener arriba del cuadrilátero, o sea, no es muy descabellado pensarlo, pero bueno, obviamente, el que decide esto será María Arano, que es su manager, así que bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, de hecho, creo que se planea para mitad de año, el retorno de Lucas Matisse, todavía no está concreto, pero sí será seguramente, para mediados de este 2016, y en Estados Unidos, como le dijo Arano, exactamente, exactamente, habrá que ver dónde será, pero seguramente, obviamente, dónde será, en qué ciudad de los Estados Unidos, pero va a ser allí, en tierras norteamericanas, el retorno de Lucas Matisse, y por otro lado, y por último, hay que decir que Román Chocolatito González, quiere ser tetracampeón mundial, hay que decir que, el actual campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Román Chocolatito González, está muy entusiasmado, por ganar su cuarto título divisional, y recibió la invitación abierta, para desafiar al campeón de las 115 libras, de la AMB, el japonés, Koenikono, así que, habrá que ver qué es lo que usted, ¿un boxeo que reapareció fuertemente, en este último tiempo, desde la pelea con Omar Narváez, si lo hemos visto bien de cerca, con los representantes de la pelea, claro, creo que desde este último tiempo, desde todo lo que fue la pelea, la única que ganó fue la Belita Bormuda, y es más, y es más, fue la única boxeadora argentina, que fue a pelear en Japón, por un título del mundo, así que también, para tener en cuenta eso, y que bueno, también Román Chocolatito González, dejó abierta, la posibilidad, de pelear frente al Japón, y dejó algunas frases como, quiero mi cuarto título, y yo quiero que sea con la AMB, quiero pelear contra, Koei Kono, en 115 libras, así que bueno, también dejó otra frase, que decía la AMB de su casa, él es un campeón AMB, y esta organización, siempre ha estado abierta, entonces, te espero, te espero para pelearle, ahí pasaba completísima, la información de Ariel Rodríguez, con todo lo internacional, y antes de pasar, a mi compañera Lucía Pérez, tenemos un audio, del promotor, y organizador, del torneo Delfino Pérez, Facundo Medina, lo escuchamos. Hola Gustavo, Gastón, y todos los chicos de la mesa, de cerca del ring, como siempre, primero que nada, los felicito, por el gran programa que hacen, por seguir la actualidad, del boxeo material, del boxeo profesional, quiero invitarlos a todos, a un torneo selectivo, Super 4, que estamos haciendo, este viernes 5, y el viernes 12, en el Estadio Gatica de Avellaneda, ya tenemos el lujo, de contar con boxeadores, realmente muy buenos, como Lucas Jiménez, Diego Silva, Brian Ríos, que van a venir a disputar, este torneo, que va a ser selectivo, para formar un equipo, que va a disputar, un torneo regional, en la Federación Argentina de Boxe, una idea, de la que ya habíamos hablado, que veníamos trabajando, con el flamante presidente, de la Federación, Don Luis Romeo, así que bueno, les dejo mis saludos, espero como siempre, contar con el apoyo, y la difusión de ustedes, y bueno, serán bienvenidos, si quieren venirse a esta Avellaneda, se van a ver unas lindas peleas, saludos amigos. Ahí pasaba Facundo Medina, agradecemos el saludo, y allí estaremos en Avellaneda, cubriendo las veladas. Aquí en mi izquierda, ya las tengo presente, a mi compañera Lucía Pérez, que el día jueves, por la noche, estuvo presente, la Federación, ¿hay nuevo presidente? Luc? Así es, la Federación Argentina de Boxe, tiene nuevo presidente, ya que el jueves por la noche, en la sede de la FAF, Castro Barro 75, se eligió a Luis Romeo, como, bueno, como nuevo presidente, ¿no? se impuso al candidato, al candidato Héctor Miguel, presidente de la Unión de Árbitros y Jueces de Boxeo de la República Argentina, por 64 votos a favor, y solo 3 en contra. El mandato de Luis Romeo será de 4 años, y estará reemplazando el cargo que ocupaba Osvaldo Bisbal, que se encontraba de licencia, ya que Aiva lo había designado como presidente del área americana, ¿no? Y se encontraba el doctor Hugo Papini a cargo hasta hace unos días de la Federación. Romeo... Luis, perdona que te interrumpa, ¿tenemos, digamos, los datos personales de los dos candidatos, en cuanto a edad y eso? Por acá te puedo contar que Luis Romeo, de 76 años de edad, nació el 8 de septiembre de 1939, es maestro de artes visuales, profesor de dibujo, pintura y escultura, y licenciado en historia. ¿Y el otro candidato era...? El otro candidato es Héctor Miguel, que es presidente de la Unión de Árbitros y Jueces de Boxeo de la República Argentina. ¿Y edad tenemos de Héctor Miguel? No lo encuentro por este momento, así que... Igual eso es un dato de pasar, más que nada para hacer hincapié, ¿no? En este último tiempo lo que se ha tratado de, digamos, de cambiar o de modificar para mejor en la Federación Argentina de Boxeo, yo creo que la... O sea, más allá de que, obviamente, no conozco en lo más mínimo cuál va a ser el accionar de Romeo dentro de la Federación Argentina de Boxeo, me parece que debería tratar de buscar una nueva idea, renovarse, buscar... Y no quiero que suene mal o que lo tome a mal la gente de la Federación de Boxeo, sino que necesita un cambio de aire el boxeo argentino. Necesita, desde las raíces, necesita oxígeno, necesita gente nueva, acompañada de gente experimentada, pero necesita aires nuevos y creo que gente entrada en edad, que no quiere decir, obviamente, que no tengan conocimientos y que sean vitales para el funcionamiento de la misma, estén en ella, sino que deberían darle paso a nuevas generaciones acompañándolas y que no se viene dando en este último tiempo, para mí. Bueno, Luis Romeo contó mucho de lo que piensa hacer, pero también habló de que iba a seguir con una continuidad, de cómo se viene trabajando todos estos últimos años. Bueno, les sigo contando un par de datos que pasó por todos los puestos del Comité Ejecutivo y áreas de la FAB, desde vocal suplente hasta vice, además de haber ejercido el boxeo amateur y practicante nació allí en la Federación, porque su padre, Constantino Romeo, era el casero. Bueno, Romeo señaló que en primer... Dijo así, en primer lugar, quiero aclarar que nada podría hacer sin la colaboración de los presidentes de todas las federaciones provinciales y municipales del país. Mi concepción es federal y por eso mi proyecto será unir a todo el país, tanto política como boxísticamente, para trabajar en conjunto, porque aunque muchos pujiles vengan a formarse acá, la mayoría son del interior. También les cuento que, en cuanto a los principales lugares de la nueva conducción de la FAB, es importante señalar que Héctor Morales se desempeñará como vicepresidente, Jorge de Mársico fue electo como secretario y se desempeñará como secretario Carlos Martínez. Ahí pasaba toda la información. Le quería preguntar a Martín, ¿qué opinás? Justo está... Vamos a preguntarle a Ramón. ¿Qué opinás del nuevo presidente? ¿Qué opinión tenés? Bueno, la verdad que está bueno, ¿no? Cambiar un poco de las OPs también, así que... Ojalá que se pongan un poco... en orden las cosas en las PAP, como... como tiene que ser, ¿no? Así que la verdad que me... me pone contento. Y lo necesitaba, ¿no? Bastón, un cambio de aire para la Federación. No sé si... Ojalá le damos todos los éxitos a Romeo. Sí, totalmente, Meli. Coincido que la FAB necesita un cambio. No sé si Romeo es el cambio de la Federación Argentina de Vox. Sabemos, como lo decía Ariel, de que es una persona mayor que viene con conocimientos y con pensamientos, me parece a mí. Como lo dijo también Lu, de continuidad de lo que venía mostrando Bisbal. Me parece que el cambio de la FAB tiene que ser más profundo. Y también me gustaría aprovechar, ahora sí, a Martín. ¿Qué piensa él acerca de este cambio de la FAB? Si vos creés que es necesario y si pensás de que Romeo es la opción correcta para este cambio. Eso lo dejaría por otro momento. Yo lo que digo es tratar de abrir y ayudar más a los boxeadores. Es una parte que está más en FAB. No hay apoyo hacia ningún chico. ¿Por qué? Porque salvo los que están en la selección, después, todos los chicos que tratan de seguir el boxeo como una vía de ser alguien en la vida por cuestiones que no le dan la ayuda o no hay un equipo detrás que le pueda dar una mano porque hasta que no lleguen no se puede. Así que bueno, sí, trataría de que la federación ayude más a todos los chicos que vienen de abajo, tanto los amateurs como los que se inician y bueno, después, abrir el tema de buscar nuevas sedes. No que sea solo focalizado en la FAB. Buscar otras sedes. Y bueno, le deseamos todos los éxitos del mundo a Luis Romeo y ojalá se pueda concretar lo que dice Martín de que el boxeo y que los boxeadores puedan crecer. Tenemos una comunicación telefónica con la actual campeona metropolitana en la categoría 51 kilogramos del gimnasio del signo. La esposa de Cristian Roda la tenemos en el aire a Leila Castillo. Leila, buenas noches. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Primero, agradecerte por la comunicación y por tu tiempo. Comentanos un poquito cuál es tu actualidad hoy en día. Bueno, me he quedado con la señora y me he quedado Y ahora, estoy conmigo y estoy escribiendo conmigo en el casista de 9 a 10. Y yo te quiero recordar conmigo que estoy conmigo en este momento en el que me he quedado en el número. Leila Gastón te saluda antes que nada. Agradecerte por esta comunicación telefónica que, como le dijimos muchas veces, quizá te la estábamos debiendo. Y bueno, contanos un poco cómo es que arrancaste el año. Sabemos que quizás no tuviste muchas peleas a lo largo de todo el 2015. Y contanos un poquito ahora cómo son las sensaciones de empezar arrancando el año ya boxeando acá en el torneo, ¿no? Bueno, ahora, esta empezar el torneo me he quedado en el número ya con el que conté. Y bueno, estamos en el número de los grandes años que debemos subir porque están en el hecho. Como dijiste, el año pasado que no hay muy pocas veces y las ganas son muy grandes. Y Leila, contanos un poquito cuáles son los objetivos a lo largo de este 2016. Sabemos de que sos la campeona metropolitana, como lo venía diciendo Meli, pero contanos cuáles son los objetivos. Imagino que obviamente tener más peleas y defender tu corona, pero algo más seguramente que decirán. este año me encantaría y espero que entrar a la selección, es lo que más quiero. Pero eso debería tener un carita, la que está en el posto, quiero entrenar con lo que sea, con ella, con algunas cuantas chicas en el centro, está Belén, bueno, está la mujer del Perrin, yo me he hecho el Necha, hay muchas chicas que quiero tener. Bueno, aparte de eso, como mejorar la vida, poder entrenar más, poder entrenar más, hacer que sea el contrario para ir a una hermana para ser una profesional. Y Leila, decinos, ¿cuántas posibilidades existen hoy de pelear, de que se concreta esa pelea con Clara? No sé, yo estoy, 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 y voy, para adelante. Leila, buenas noches, este, ya te, te saluda Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, más que nada, vos te hablamos recién del tema del entrenamiento y las ganas que tenés para, para torear. Eh, ¿cómo, cómo te juega a vos esas ganas y a las ansias de subirte a un ring a la hora de entrenar? Eh, a ver, que es un poco más. Eh, el entrenamiento es un poco más para todo. Aquí, en la misma que, cuando estuve en ring, eh, como digo, la que me hates para el entrenamiento, ¿no? Si no me han emprendido junto a las ganas y... no es hablar nunca de entrenamiento, sí, en mi turno para... Leila, vos estabas hablando de la posibilidad, más que posibilidad, de las ganas que tenés de ingresar al seleccionado femenino. Contanos si hubo alguna charla, quizás algún acercamiento de parte de la federación, como para acercarte a esta propuesta o por lo menos empezar a tener ese roce con lo que son ¿Ya te enfrentaste a ella, Leila? Más allá de obviamente esta pelea, contanos tus próximos objetivos, también el tema de la Liga Mateo, porque sabemos de que te costó muchísimo conseguir ese título, siempre lo hablamos, de que es algo de que vos te costó mucho y el tema de tener la defensa de ese título se te está postergando bastantes veces y quizás eso en tu cabeza también pesa y la inactividad puede llegar a jugarte en contra en tema selección. Leila, ¿por qué crees vos que se retrasa tanto el tema de pelear? No sé, creo que no es fuerte, no quiero suponer nada más, pero me lamenta, me ha perdido nada. Leila, justamente vos estás diciendo que la posibilidad de pelear es con Tatiana Quintana, justo con quien tuviste alguna defensa. ¿Cómo estuviste viviendo? ¿La estuviste viendo? ¿Por ahí tuviste la posibilidad de verla en este tiempo? ¿Por ahí que tuviste actividad? ¿Cómo la ves a ella? Bueno, la vi con mucho mejor me pasó, la vi con mucho más fuerte, me ha dicho que me ha gustado mucho, 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 así que creo que va a ser muy buena de lo largo. Y vos, al ver que ella fue mejorando en unas cosas que viste que fue cambiando, mejor dicho, vos cómo te ves a eso? Sí, creo que el entrenamiento es bastante bueno, así que yo me veo bien, me tengo confianza, creo que también me he comentado con ese tema de la cabeza, los negros, todo eso, todo eso, todo eso, me veo bien en la canal. Leila, contanos un poco de cómo es que surgen estas ganas de llegar al seleccionado, contanos un poquito de tu carrera y de todo lo que te tocó vivir, cómo es que se te ocurre en tu cabeza llegar a lo que es la selección y quizás no aspirar a pasar al tema profesional, ¿no? No, porque si en la misma carrera hasta en el final de pared, estoy todavía teniendo, siento que en el 90 años, cuando me doy una selección, es que surgen amateur, es que se perteneceleccionada, ¿no? Son parte de los mejores, siempre lo quise, en el más largo, creo que fue, fue, hasta ahí, como estudiaron tantas tornaciones en años, en el momento de las tornaciones que tenía concienlo en distintas comillas, Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, Lila, por la comunicación. Gracias. 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 Para cantarte. Le mandamos un saludo a Irene Deserti que siempre me ayuda con todo lo relacionado al boxeo femenino. Nuestra campeona Erika La Pantera Faría fue premiada por el Consejo Mundial de Boxeo. El viernes por la presidencia de Mauricio Suleiman. El viernes por la noche en México, en Tijuana, se realizó la segunda convención femenina organizada por el Consejo Mundial de Boxeo por la presidencia de Mauricio Suleiman. Tuvo una noche legal, en una cena donde hubo una gran cantidad de boxeadoras, donde estuvo presente Erika Faría y se entregaron también otros premios como la campeona del año, que fue la ganadora Delphi Carson. La pelea del año, precisamente, se la llevó Erika Faría, La Pantera. La pelea dramática del año, se la llevó Yvette Zamora versus Esmeralda Moreno. La revelación del año, Yuko Kuroki. El regreso del año fue de Alicia Hadley. El proyecto Promesa, Maricel Cornejo. El evento del año, Micaela Laure. Y el knockout del año, Yasmín Reibabuz. Así que felicitamos y le mandamos un beso a nuestra campeona Erika Faría, que estuvo presente en México. Sí, como dijiste vos, fue nuestra representante en ese evento. Está muy bueno esto que haga una convención femenina. Esta es la segunda que hace el Consejo Mundial de Boxeo. Y está bueno esto de no solo dedicarse a premiar a una boxeadora por algo. Sino esto de tener, por distintas razones, los premios para muchas boxeadoras que son muy importantes. Boxeadoras que están creciendo. Boxeadoras que sienten este apoyo y le da otra motivación para lo que se viene. Así que bueno, en buena hora lo que hace el Consejo Mundial de Boxeo. Y espero en la tercera convención que me llamen y que me inviten. Porque hasta último momento tuve la posibilidad, hablando con gente que organizó, de estar en México. Pero bueno, son cosas que todavía se tienen que arreglar de eso. Los temas burocráticos a veces complican las cosas. Sí, es verdad, porque muchas veces desde boxeadoras argentinas se le pone muchísimo empeño. Sabemos de que hace muchísimos años, desde tu parte Gustavo que lo arrancaste el proyecto junto con Rudy, se siguió durante todos los años y se sigue siguiendo el boxeo femenino. Quizás después otros medios se fueron sumando y a veces a uno le gustaría tener el reconocimiento que realmente merece. Y me parece que hoy en día, no me tiembla decir que Boxeadoras Argentinas es el medio más importante en cuanto a cuestión de boxeo femenino. Exactamente. Y lo ha sido recalcado varias veces en transmisiones oficiales por diferentes periodistas. Y me parece que estaría bueno que se le empiece a dar el reconocimiento porque uno intenta, o el medio intenta, ayudar a una causa común como es el boxeo femenino que tantas veces ha relegado. Exacto, coincido con bastón, ojalá se te dé sobre todo un boxeo creador de esto de revolución femenino. Dejame contarte también que la uruguaya Chris Namuz en su pelea más trascendental se enfrentará a la fabulosa Cecilia Brechtus en Alemania. El sábado 27 de febrero en el estadio de Alemania, la uruguaya de Montevideo Chris, el bombón asesino Namuz de 28 años, tendrá el reto deportivo más importante de su carrera cuando enfrenta a la distancia de 10 asaltos a la múltiple campeona mundial colombiana radicada de Dinamarca, Cecilia Brechtus, de 34 años. Por otro lado, dejame contarte que Vanessa Taborda va a México por el título mundial de Jessica Kika Chávez. La argentina Vanessa Lanera Taborda, una peleadora que ya es bien conocida por los apasionados mexicanos. Pronto podría enfrentarse a Jessica Kika Chávez, la campeona mundial mosca del Consejo Mundial de Unción. ¿Cómo se metió Facha Gutiérrez? Está contento, saltándole una pata, porque Taborda con los duelos con la Barbie Juárez se metió en el mercado mexicano y ahora ¿quién la saca? No la saca nadie. No, no la saca nadie, se metió ahí en el mercado, la llaman, hasta, se hablaba en el último tiempo y creo que nosotros, en un grupo que tenemos nosotros de Ciudad de las Argentinas y cerca del ring, era la rival, ¿cuál era la rival de Taborda? No, era al revés, ¿cuál era la mexicana que iba a pelear con Taborda? Bueno, se dio este duelo con Kika Chávez, ojalá que Taborda tenga muchísima suerte. Así es, y por los duelos que tuvieron también con la Barbie Juárez. Sí, con la Barbie Juárez, que hay que recordar que Barbie Juárez, a pesar de ganarlas dos veces, le regaló el cinturón a Taborda. Se lo dio, exactamente. Y por último, estas dos noticias, Fernanda La Camionera Alegre comunicó en una de sus redes sociales que va a estar dando clases de boxeo, ya hablamos también de la Monita Esteche, de boxeo mixto, recreativo en el horario de la mañana, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11.40, en el gimnasio que lleva su nombre, Jim Fernanda La Camionera Alegre, que está situado en la calle Senguel, 7651, a cuatro cuadras de la estación de González Catán, así que todo aquel que se quiera acercar, bienvenido sea. Y por último, Victoria Augustos, el sábado 13 de febrero en el Club Talleres, ayer Juan Domingo Perón al 1700, a las 22 horas, en una pelea de exhibición, la Leona Rosalina se estará enfrentando a la campeona mundial, la guerrera Cristina Puebla. Hablando, poniendo un cachito para atrás y ya cerramos lo del boxeo femenino, hubo mucha repercusión con la nota de la semana pasada de la Monita Esteche, muchos mensajes que me mandaron diciendo, me gustó, me da vergüenza lo que está pasando, que una campeona del mundo tenga que sufrir esto, que una campeona del mundo tenga que vivir todo lo que contó Esteche. Hablé con la Monita en la semana, me parece que a ella no le llegaron los mensajes, a ella no se preocupó nadie, nadie se fijó. Vimos por las notas que subimos nosotros después, como Soledad Matisse habló, como Laura Grifa y otras boxeadoras, se preocuparon por hablar con ella, el tema de la locomotora Olivera, pero era gente que tenía que comunicarse con Monita Esteche. Pero me parece que lo escucharon, ¿eh? Sí, escucharon o escucharon, porque también me llegaron los mensajes. Exactamente. Pero sí, dolió, fue una nota que dolió. Pero bueno, nosotros, como lo hablaba con Martín y con Ramón antes de empezar el programa, cerca del RIN, la única bandera que tiene es de informar a la gente sobre el boxeo nacional e internacional. Nuestra bandera no nos pone mal. Es la de informar, somos periodistas, tratamos de informar, tratamos de que llegue la verdad a la gente, y bueno, si hay gente que no le gusta la verdad, problema de ellos. Bueno, aprovechando que estamos hablando del boxeo femenino, y vos Martín estás muy ligado a este tema por tener la oportunidad tan de cerca, contanos vos cómo ves hoy en día el boxeo femenino, en qué situación lo ves. Hemos tenido lo que fue el año pasado, grandes peleas, la verdad que fue un año atractivo, porque la mujer es algo diferente al hombre, lleva más público. Inclusive, no sé si se recordaba, Gustavo, cuando hicimos en San Nicolás el festival de Eli, se suspendía con lluvia, pero el día de la lluvia era cola de coches y... Sí, era impresionante. Impresionante, y al otro día, a pesar de ese día domingo... Y no llovía, poco. ¿Cómo llovía? ¿Cómo llovía? Lllovía. Yo no me voy a olvidar nunca, Rudy, si está escuchando, yo lo mandé a él, que pudiera ver cómo estaba el gimnasio. Yo me quedé en un costadito, en un bufé. Siempre en el bufé, dirían amigos míos. Pero bueno, yo esperé. Después, por suerte, Martín me rescató. Porque era una noche complicada. Es lo mismo que lo que pasa con Eli, cuando llega a su ciudad, a San Nicolás, una ciudad hermosa, ver a la deportista de la ciudad consagrada. Lo mismo que pasa con Ramón, llegar a su Mercedes, Corrientes, me saca una foto, me filmás un autógrafo, podemos hacer una nota. Es algo que, la verdad, en este caso a Eli, es un orgullo que le haya llamado tanta gente de poder pelear y haber metido también a pelear. Y vos, Ramón, contanos un poco, ¿qué pensás del boxeo femenino? Seguramente te ha tocado compartir un vestuario, compartir un entrenamiento. ¿Qué situación lo ves hoy en el boxeo femenino? Como decía Martín, él es la mujer más pública, así que sí me ha tocado compartir con varios boxeadores. Como decía, en Camariebe, así que también me siento muy orgulloso de Eli también, porque Eli es una de mis padres, una de las veces que voy a pelear, Eli hace de espadre. Y la verdad que a mí eso me pone muy contento, porque con la gran técnica que tiene Eli, me ha enseñado muchísimo y también hacer mucho hincapié en los reflejos, en la cintura, así que eso a mí me llena mucho de orgullo que Eli siempre está conmigo haciendo de espadre. La verdad que se banca mucho de mis manos, así que le mando un saludo muy grande a Eli y decirle que la quiero mucho y bueno, que vamos para adelante. ¿Es difícil para un boxeador cuantiar contra una mujer? Porque a veces siempre está la suspicacia esa y el pensamiento de, es una mujer. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que es boxeadora. ¿Es lo mismo un entrenamiento con un hombre? ¿Tiene similitudes o diferencias? No, la verdad que tiene su diferencia, porque con las mujeres puede trabajar mucho en velocidad y en reflejo, ¿no? Cosa que con Eli siempre hacemos eso, así que es muy diferente, porque no puedes descargar todo tu potencia en la mujer, porque sabemos que la pelea nuestra duele más que la mujer, así que en eso tenemos... Bueno, yo de mi parte tengo mucho cuidado de trabajar las veces que cuenteamos con Eli. Gastón, Melissa, nos olvidamos de, ya que hablamos en un momento, dijiste de Cristina Cueva, Victoria Augusto, que son amigas del programa, como saludamos a Eli Galeano, que siempre estuvo con nosotros, cuando tuvimos que hacer algo para boxeadoras argentinas, nunca nos falló, siempre estuvo al pie del cañón. Un saludo grande, Gastón, a Sabrina Pérez, que bueno, yo me voy a comunicar a tarde y después no puedo hablar más, es que el sábado va a pelear nuevamente por un título del mundo, a ver si vuelve a ser campeona del mundo. Tiene muchas ganas, está muy confiada, está contenta por esta nueva oportunidad. Se enfrenta a la uruguaya radicada en Paraguay, Núñez Sancho Arena. Va a ser un duelo interesante, un duelo que cuando ella vino acá al programa comentó que quería, quería volver a ser campeona del mundo, tener esa posibilidad y se le da nuevamente en Isidro Casanova. Así es, obviamente desde cerca del ring y a boxeadoras argentinas estamos muy felices por la posibilidad que tiene Sabrina, la muñequita Pérez, porque es una boxeadora que siempre ha estado predispuesta para todo lo que necesitamos, que ha estado presente acá en el estudio, que mismo en nuestros primeros pasos fue una de las que nos apoyó, que siempre fuimos bien recibidos, tanto en su gimnasio como en el comedor infantil que tiene junto con Diego Arrúa. Entonces nos alegra mucho que tenga esta posibilidad, obviamente le vamos a desear el mejor de los éxitos y esperemos poder volver a tenerla dentro de pronto. Y obviamente felices de que el boxeador femenino sea teniendo más títulos en disputas. Bueno, Melissa, te voy a robar el espacio porque ya se nos va terminando el programa, nos pasamos un poquitito. Un poquito. Un poquito, pero no se dio cuenta a nadie. No se dio cuenta a nadie. Sí, sí, yo digo una cosa, el tema de los sanguchitos, a Ramón no lo dejan comer una galletita, pero había alguien que no paraba, no paró toda la noche, agarró una atrás de otra. Él puede, es el permitido. Sí, pero bueno, para ir finalizando el productor y roba galletita. Gastón me muestra un papel porque tiene un audio. Pero antes de ese audio quiero que, lo que te decía antes, Ramón, que me comentes, ya un detalle lo diste vos, Martín, pero que me comentes cómo es cuando vos llegas a tu Mercedes natal, a Corrientes, cómo está el boxeo hoy en Corrientes, cómo es la vida allá. Un poco para conocer también otra provincia, esas provincias que a nivel boxístico están un poco descuidadas. Bueno, la verdad que en Mercedes, la vez que voy, la mayoría de la gente, el 70% en Mercedes, con mucha alegría, ¿no? Y eso a mí me pone muy contento y emocionado por llegar a Mercedes y saber que mucha gente al verte por el centro caminar dice, que saluda, sacamos fotos, yo no me niego a nada, ¿no? La verdad que vengo de abajo y eso a mí me llena de orgullo y me para donde estoy, así que muy orgulloso de todo eso. Y bueno, aparte tengo mi familia también en Mercedes, mi vieja, mis hermanos, de todo eso, y eso a mí también me pone muy contento, ¿no? De que las veces que voy, me reciben con un cariño enorme y toda esa gente hermosa que me quiere ver pelear de vuelta en Mercedes, porque la verdad que hicimos una gran pelea una vez en Mercedes, que no entraba en un alfiler ni en un estadio que se llamaba El Piotico Mercedes. Y bueno, eso para mí es algo increíble, ¿no? De saber que toda esa gente fue a verme y ahora las veces que camino me pide de vuelta ir a combatir de vuelta en Mercedes, porque creo que me gané el público, el respeto de toda la gente, así como yo le respeto mucho a la gente de Mercedes, y eso a mí me riegue muchísimo. Es muy lindo escuchar estas cosas, cuando los boxeadores hablan de su lugar de origen, de su tierra, de su gente, siempre es muy interesante. Sí, no olvidarse obviamente las raíces, más allá de lo que uno pueda llegar a conseguir, y como lo dice Ramón, obviamente él se ganó a la gente, y se lo ganó obviamente a base de esfuerzo y de los logros que consiguió, así que obviamente te felicito antes que nada por no dejar de lado las raíces. Muchas gracias. Así que bueno, vamos a escuchar ahora un audio de otro de los boxeadores que suele ser... Que llegó sobre el ahora. Sobre el ahora, ahí es justito. Llegó sobre el ahora, pero que sin embargo nos ha mandado el audio, estamos hablando obviamente de Juan Poroto Juárez, que va a estar combatiendo dentro de un poquito por un título en Santa Fe, así que nos dejaba el siguiente audio. Buenas, ¿cómo le va? Soy Juan Juárez, conocido como Poroto. Quería mandarles un saludo a la gente de cerca de RIM, y gracias por estar ahí en todos los eventos para tenernos en cuenta sobre todas las noticias. Y de paso dejarles dicho que el viernes 5 de abril, voy a estar diputando el título latino del Consejo Mundial de Boxeo contra César Reynoso. Bueno, ya muchas gracias, abrazo para todos. Si pasaba el audio de Poroto Juárez, que justamente comentaba la posibilidad que va a tener de pelear ante César Reynoso por el título latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo, esa pelea va a ser, como dijimos, en Santa Fe, así que se van dando las cosas importantes para Poroto. Bueno, como habíamos hablado antes del programa, bueno, este es el momento, empezamos con Ramón, después lo cerramos con Martín, este es el momento que pueden mandarle saludos, hablar de sus sponsors, lo que ustedes quieran, así que bueno, Ramón, es tu tiempo. Bueno, simplemente agradecer a toda la gente de Corrientes, no de Mercedes, al señor Intendente, a todo lo que forman gestión Víctor, así que darle un saludo muy grande a pesar de la distancia, y bueno, decirles que pronto vamos a estar ahí, este, en Mercedes, y bueno, a todo mi equipo, a él, y a Martín, a Jorge Rizuela, a Patricia también, que está siempre con nosotros, así que muchísimas gracias por todos, a los chicos del G2 Impacto, que siempre están también, este, ayudándome en el guanteo, así que un saludo muy grande, y bueno, a vos y a toda la gente de la radio, muchas gracias por la invitación, la verdad que la pasé muy linda, y bueno, es algo que no voy a olvidar nunca. ¿Vos Martín? Bien, yo, después de tanto, ¿cuánto hacía con la mano? No, bastante. Hacía bastante. Sí, pero yo, lo repito, para la gente que no lo escuchó al comienzo, yo estoy feliz, me dijiste que estábamos flacos, yo estoy feliz. Sí, sí, gracias. Bueno, sabemos que te gustó la picadita de, si sabes, a Nicolás, así que cuando quieras estás invitado. A Rudy también, me corre. A los todos a los otros, no a todos. Sí, me parece que sí. Así que la próxima pelea de Eli la hacemos en San Nicolás, nos vamos, hacemos el asadito como siempre, la picadita, y bueno, contento. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que contentos, y gracias a nuestro equipo, a Tomás Aldo, que es el director del equipo, a Bellavestas Ball, a Temos de Casero, a Indocado, que nos gestiona las ropas siempre, a la ropa que se pueda un chico a combatir, después fotos y video, que las se carga de la parte de prensa, hay un equipo bastante inconsolidado. Sí, y nombrarlos a todos. Y bueno, así que después, en la parte de las peleas, que es Jorge Grisola, que siempre está formando las peleas de Sena, de Eli, los chicos amateur, saludos a todos los chicos amateur, que son muchos, nos vamos a emprender a todos, y después mucha gente que también va al gimnasio, los pequeños antiguos, que siempre están apoyando a los chicos, que es muy importante, que brindan, y después, bueno, que todos los chicos estén escuchando, que se vuelquen hacia el deporte, una vida sana, y sigamos, para seguir siendo mejores día a día, proponerse cosas más importantes. Bueno, gracias Martín, y bueno, gracias Ramón. Sí, Ramón tiene un saludito más... Saludos de vos, Melisa. Saludos de vos, Melisa. Bueno, me olvidé de saludar a Villanar. No. Este, a mi señora esposa Lorena. Sí, cómo te vas a olvidar, mi señora. Y mata. El Fabián se siente y está en pecado. A Lorena, mi señora, a la autor, a mi hijo, Uriel, Milagros, y a Valentino, así que un saludo muy grande para ellos, que son los motores de día a día que me dan fuerza para seguir entrenándolo y enfrentar este hermoso deporte que llevamos en la sangre. Que digo, se te olvidaba. Sí, no. Es que no es nada más. Por mí en el Corsa. Y mandarle un saludo también y agradecerle a él y la fortinera Galeano, que no pudo estar, pero iba a estar acá presente en cerca del RIN. ¿Querías decirle algo, Martín? Sí, sí, justo ella quedó con el tema de cerrando el gimnasio. La cuestión es que no podemos dejar de siempre estar ahí, los chicos, la responsabilidad del grupo es la cabeza. Y sí, estamos en respeto ante todo. Así que bueno, Eli prometió venir, ella. Así que si se me ha gustado cómo hace ella. Si no, vamos a salir con él, ¿no? No, no, no. Cuando quiera estar invitado, estar invitado a ver nuestro entrenamiento. La próxima pelea lo invitamos. La última pelea que peleó Eli y Ramón en Bella Vista. Está digo, colmado. Hace mucho tiempo que no había 2.500 personas y algo de eso. Fueron impresionantes. La verdad que re contentos y queremos este año realizar de nuevo los combates ahí con la tele. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias a mi familia por apoyarme siempre. Eli, gracias a ti, amo mucho, a mis hijas. Y esto es un motor que se nos renova día a día. Bueno, gracias a Dios nos va bien. Somos buena gente y queremos rodearnos con buena gente. Gracias a ustedes. Somos buena gente. Gracias, Martín. Pienso lo mismo. Gracias a todos. Así que bueno, se nos fue el señor Farrón de ese programa. Dejame que te interrumpan, me van a matar. Si no, 5 minutitos para tomarme para saludar a los chicos de Boca que están congan mensajes. Están prendidos ahí del programa. Chicho, Esteban, a Sergio, a Juanchi. A todos los muchachos que laburan en Boca que están ahí formando parte de la comisión directiva y que también están escuchando cerca del ring ahí prendido la radio. Saludos a todos los hinchos de la radio. Y bueno, como los invitados, todos los hinchos de la radio. Así que se nos van. Y el Rodrigo Faguta. Y el precarito. Bueno, pero ya lo limpiamos dos horas cómodos en la nube, ¿eh? Bueno, pero ya lo limpiamos dos horas cómodos en la nube, ¿eh? De Copa Argentina no me lo olvidé, Amelia. ¿Cómo, cómo le dices? Este año cuando me lo olvidé es muy cambiado porque ya estuve hablando con su vicepresidente de Gozal Fili que siempre es una persona. Es una persona excelente directiva del club. Y bueno, fuimos a verlo también después. Así que, pero orgulloso del club. ¿Cómo se maneja un referente? No porque sea de vela, pero también. Los chicos, ¿cómo lo cuidan? ¿Cómo lo van llevando? ¿Cómo hacen hincapié en el deporte? Y en la parte de la familia, tiene que haber un apoyo también. Es que los chicos cuando les son momentos de bajones, ayudarlos, levantarlos, que sigan. Es difícil. Es difícil en la parte deportiva, más el alto rendimiento. Así es, así que les mandamos un saludo a todas las jefas acá. Estaban en el estudio de Chicago por acá, ¿eh? Sí, sí. Hoy no estaban, sí, sí. Hoy no estaban acá. Así que, bueno, agradecerle obviamente a mis compañeros, a los invitados, se nos atreve a los invitados, que fue un placer tenerlos acá, tanto a Ramón Sena como a Martín. Y bueno, se nos acabó el programa, el programa número 45. Feliz de estar acá nuevamente en la conducción. Así que nos vemos el próximo lunes, acá por FM Class, con más Cerca del Ringo. Baila, 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 baila otra vez, que los santos te van a ver. Si un consejo no tiene mal, cuando espera la vida con tanta fe.